Muy buenos días y bienvenidos a esta sesión de nuestro Seminario Permanente de Cultura de la Investigación. Yo soy Pablo Moreno, Vicerector de Investigación en UNIR, y para mí es un placer poder ejercer de anfitrión en estos ciclos de conferencias que nacieron con el propósito de ayudar a la formación de nuestros propios profesores y de impulsar el tejido investigador dentro de nuestra universidad. Con el tiempo hemos ido posicionándonos también como una universidad que no solamente podía enseñar a través de nuestros medios digitales a nuestro propio profesorado y ayudarle y acompañarle en distintos tipos de propuestas de financiación o en distintas facetas de la actividad investigadora, y desde hace un par de años nuestras actividades de este seminario permanente las abrimos también para el público general y para cualquiera que pueda estar interesado. Es verdad, como decía, que nació para nuestros propios investigadores, es verdad que vosotros, los investigadores de UNIR, que estáis hoy conectados, sois nuestra primera audiencia, pero esperamos que el contenido de la ponencia sea de interés para todos. Para ello, hemos querido contar, como siempre hacemos en este ciclo de seminarios, con un ponente de excepción, con gran autoridad, gran conocimiento sobre los temas de los que vamos a hablar, y que creemos que el contenido y lo que nos va a contar en la ponencia va a ser tremendamente interesante para todos. En esta edición estamos centrados en los proyectos de la agencia estatal, lo que estamos ahora todo el mundo con la cabeza puesta, con esta fecha del 15 de diciembre en nuestro horizonte, en una convocatoria que aunque ha llegado un poquito más tarde de lo que se esperaba, pues más o menos en fecha, todo el mundo que estamos interesados en participar en este tipo de propuestas, ya estamos bastante avanzados, lo normal es que tengamos ya la idea de lo que queremos hacer, nuestro esbozo de memoria, pero es un muy buen momento para poder contrastar estas ideas que tenemos ya en la cabeza, estos borradores que probablemente tengamos de memoria ya preparados, con la opinión de un experto que nos pueda contar los principales fallos, errores comunes, o aquellas alertas que hay que tener especialmente en cuenta. Para ayudarnos con esta parte tenemos con nosotros a Juan Antonio Melero, a mi buen amigo y compañero Juan Antonio Melero, con el que ya he compartido muchos eventos, muchos proyectos, muchas tareas conjuntas. Juan Antonio es doctor en ciencias químicas por la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario de doctorado, y es catedrático en el área de ingeniería química de la Universidad Rey Juan Carlos. Él ha sido durante ocho años vicerector de investigación y transferencia allí en la universidad, tiene una experiencia amplísima alrededor de investigación, la tiene reconocida, dispone de cuatro sexenios de investigación y uno de transferencia, además del pacto con el diablo para que no se le note la edad suficiente para tener cuatro sexenios, y además, pues bueno, desde 2005 ha estado preparando múltiples propuestas para las distintas iteraciones, cuando se llamaban Minecos, el Plan Nacional, los proyectos nacionales, la agencia estatal, a través de todas sus iteraciones y todas sus transformaciones, pues ha ido siempre siendo protagonista de proyectos, además de que es evaluador en activo de estas convocatorias, con lo que nos puede dar una visión muy cercana de qué es aquello que nota el evaluador, qué son aquellas partes positivas con este proyecto bien trabajado, dónde ve una estructura correcta, una estructura razonable, y ayudarnos a evitar fallos comunes, y además, con un cierto aterrizaje a elementos que son nuevos en esta convocatoria, que no estaban en convocatorias anteriores, de las que podrá irnos ahora desgranando a lo largo de la sesión. Es como digo, un ponente de excepción, mi agradecimiento infinito, Juan Antonio, por estar aquí con nosotros, por compartir tu experiencia, primero con nuestros investigadores, pero también con toda la gente conectada de otras universidades. Muchísimas gracias, Juan Antonio, y son todos tuyos. Muy bien, ya vemos la presentación. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Gracias, Pablo, por la introducción y por la presentación, y gracias a LUNIR por invitarme hoy a dar este seminario. Como decía Pablo, lo que voy a intentar hoy, en estas horas y media, casi dos horas que tenemos, es daros orientaciones para prevalear la memoria, y en lo que sería el currículum PITAE abreviado, el CVA, en esta nueva convocatoria de proyectos de generación del conocimiento. Básicamente, me voy a basar en mi experiencia, como ha dicho Pablo, de evaluador. Durante mucho tiempo he sido evaluador de lo que antes era la NEP, y ahora soy evaluador de la Agencia Estatal de Investigación. También he sido evaluador, bueno, están varias comisiones de evaluación del Ministerio. Y bueno, también mi experiencia personal, porque desde el 2005, pues como decía Pablo, he estado evaluando diferentes, bueno, perdón, he estado preparando diferentes convocatorias. Con lo cual, lo que quiero hoy es un poco, quiero que sea un seminario práctico, un poco contaros lo que, aquellas cosas que debéis tener en cuenta a la hora de preparar esta memoria, y sobre todo el currículum PITAE abreviado, lo que, como veréis, también es muy importante, porque es donde se os valora como investigadores, y es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, he preparado un índice. Este índice, primero, un poco a poner en contexto. Sabéis que tenemos ahora en marcha el nuevo Plan Estatal de Investigación de Ciencia Técnica, Ciencia Científica Técnica y de Innovación 2021-2023. Entonces, bueno, un poco va a ubicarnos. Y luego, ya se me meteré más en harina en orientaciones de preparación de lo que es la memoria de investigación, el presupuesto y el currículum PITAE abreviado. Y luego, al final, unas recomendaciones finales como conclusiones. Bueno, empezando por el primer punto. Bueno, yo creo que esto probablemente lo conocéis muchos a la mayoría. Sabéis que ahora tenemos en marcha la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, que va desde el 2021 al 2027, y se estructuran dos planes estatales, el 2021-2023, que es el que tenemos ahora, y el 2024-2027, que será el siguiente. Bien, estos planes estatales se estructuran en programas, esos programas se estructuran en sus programas, y finalmente, estos dos programas se estructuran en instrumentos de financiación. Actualmente, el plan estatal que tenemos en marcha, pues como veis en la presentación, tiene cuatro programas. Uno es de afrontar las prioridades de nuestro entorno, el otro programa es impulsar la investigación científico-técnica y su transferencia, el tercer programa es desarrollar y atraer y retener talento, y el último programa es catalizar la innovación y el liderazgo empresarial, es decir, toda la financiación relacionada con el sector empresarial, que normalmente, en este caso, los instrumentos de financiación los gestiona el CEDETI. Realmente, del subprograma que vamos a hablar nosotros, vamos a hablar dentro del programa de impulsar la investigación, de lo que sería el subprograma de generación de conocimiento, y donde se encuentran los proyectos de generación de conocimiento. Como veis, han cambiado la denominación con respecto a la anterior convocatoria, y ahora, pues, se denominan así. Bien. Entre esos proyectos de generación de conocimiento tenemos de dos tipos. Los proyectos de investigación no orientada, es decir, los que no están orientados a ninguna temática, ¿de acuerdo? En principio sería la que el investigador considere apropiada, y los proyectos de investigación orientada, que son los que están orientados a la resolución de problemas concretos y vinculados a los grandes desafíos de la sociedad. Si habéis pedido convocatorias, habéis participado en otras convocatorias, el proyecto de investigación orientada sería lo que antes llamábamos retos de investigación, ¿de acuerdo? Pues aquí es donde, como veis, empieza la primera decisión, es decir, oye, yo voy a preparar un proyecto, ¿qué tengo que ir? ¿A no orientada o orientada? Pues aquí la respuesta es relativamente sencilla. Tenéis que ver, como se dice en la convocatoria, ver el anexo 3, donde se establecen las prioridades temáticas. Es decir, el plan estatal ha establecido estas seis prioridades temáticas que tenéis a continuación. Salud, cultura, creatividad y sociedad inclusiva, seguridad civil para la sociedad, mundo digital, industria, espacio y defensa, clima, energía y movilidad y, por último, alimentación, bioeconomía, recursos naturales y medio ambiente. Estos son las seis prioridades temáticas que ha establecido el plan estatal, que, como veis, básicamente son iguales a las que se han establecido en el Pilar II de Harrison Europe. Si veis, si las comparáis, son exactamente las mismas. Bueno, dicho así, la verdad es que, claro, veríamos, son áreas temáticas muy generales y solo con este título es difícil saber si mi proyecto podía ser o podía encajarse dentro de estas temáticas. No obstante, si veis, si visitáis lo que serían las líneas estratégicas de I+, D+, I nacionales, en el anexo 2 de lo que sería el ECT del 2021-1927, ahí podéis ver dentro de cada área temática las líneas y estrategias de I+, D+, I. Os he sacado un ejemplo para que lo veáis. Aquí las tenéis. Por ejemplo, yo he cogido dentro de la área temática de clima, energía y movilidad. Muy bien, dentro de esta área temática, veis, en el lado izquierdo, tenéis las líneas estratégicas de I+, D+, I, que en este caso son cambio climático y descarbonización, movilidad sostenible y ciudades y ecosistemas sostenibles. Y al lado derecho tenéis la descripción de todas estas líneas estratégicas de I+, D+, I. Con lo cual, es fácil ver si el tema de nuestro proyecto estaría relacionado con estas áreas temáticas y con estas líneas estratégicas. Yo lo que os recomiendo es que busquéis palabras clave. Por ejemplo, el primero, cambio climático y descarbonización. Aquí habla de hidrógeno y combustibles sintéticos renovables. Evidentemente, si vais a tener un proyecto en esta área, es decir, en la producción de hidrógeno o en algo relacionado con el hidrógeno, pues encajaría bien. O si movilidad sostenible, pues ahí tenéis un ítem que dice catálisis para combustibles más eficientes. Evidentemente, si vuestro proyecto está relacionado con catalizadores para producir combustibles más eficientes, pues también tendría sentido un proyecto orientado y dentro de esta área temática. ¿De acuerdo? Tampoco pasa nada si vuestro proyecto es no orientado. Antes, bueno, hace ya tiempo, hace varias, no en la convocatoria anterior, pero hace unas cuantas convocatorias, sí que es verdad que había un presupuesto para proyectos, vamos a decir, no orientados y proyectos relacionados con los retos de la sociedad. Y bueno, como el presupuesto era diferente, pues el investigador siempre intentaba ir a proyectos orientados, a proyectos de retos, porque decía, bueno, como hay más presupuesto, probablemente tendré más posibilidades de éxito. Yo tampoco recomiendo que lo hagáis así. Ahora, entre otras cosas, porque además el presupuesto es conjunto, con lo cual no hay problema, pero yo tampoco forzaría. Es decir, si vosotros tenéis un proyecto de investigación y veis que no lo podéis orientar a estas áreas temáticas, pues bueno, no pasa nada. Lo dejáis como proyecto de investigación no orientado y ya está. Si el proyecto es bueno y tiene buena calidad, os lo van a financiar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? Una vez que hemos decidido si vamos por investigación orientada o no, pues tendríamos que, ahora han abierto dos tipos, los proyectos tipo A, que serían para jóvenes investigadores, y proyectos tipo B, que serían para investigadores con trayectoria consolidada. Bueno, aquí la decisión es relativamente sencilla, porque para... ¿Qué se considera joven investigador? Pues como veis en la transparencia, aquel investigador que defendió su tesis doctoral entre el 1 de enero del 2011 y el 31 del 12 del 2018. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues si encajáis dentro de ese intervalo, pues realmente tendrías que ir a un tipo B. Y si no, si habéis defendido la tesis mucho antes, evidentemente, antes del 2011, pues tendrías que ir a proyectos tipo B, que son para investigadores con trayectoria consolidada. ¿De acuerdo? También es importante, aunque eso lo pone claramente en la convocatoria, sabéis que en estas convocatorias puede haber dos investigadores principales, con lo cual es importante, si vamos a jóvenes investigadores, los dos investigadores principales tienen que cumplir el requisito del doctorado. Es decir, no puede haber en un proyecto tipo A un joven investigador acompañado con un investigador, vamos a decir, con trayectoria consolidada. Es decir, pero eso lo veis en la convocatoria. En un tipo A, los dos tienen que ser jóvenes investigadores. Como digo, aquí es fácil de decidir qué tipología, porque, bueno, te lo marca un poco la fecha de lectura del doctorado. ¿Qué más tenemos que elegir? Bueno, aquí he intentado también sacar esto sobre los objetivos que persigue los proyectos de generación del conocimiento, porque hay dos palabras claves que son muy importantes a la hora de preparar vuestra memoria y que la tenéis que tener en cuenta. Como veis, el objetivo que persigue este subprograma de generación de conocimiento, si lo leéis, es contribuir a lo que sería capacidad de liderazgo nacional, pero sobre todo internacional, ¿de acuerdo? Y con el objeto de que estos grupos de investigación que crezcan a partir de estos proyectos del plan nacional, pues sean los que luego puedan tener éxito en proyectos europeos e internacionales. Es decir, este subprograma, el objetivo que persigue es tener en cuenta generar grupos de investigación competitivos que luego puedan ir a jugar fuera, es decir, que puedan luego ir a convocatorias internacionales, básicamente, dentro de las más importantes, evidentemente, el Hyreson Europe, que también acaba de empezar. Luego, es importante que a la hora de preparar nuestra memoria, el sesgo internacional tiene que estar. Es decir, no puede ser un proyecto muy local, en el cual no colaboramos con ningún grupo de investigación internacional, sino que, de alguna forma, pues tiene que aparecer ese sesgo internacional. Y bueno, ahora, a continuación, luego veremos algunas formas de hacerlo. Y luego, también se valora mucho que sean grupos de investigación multidisciplinares. En un proyecto, muchas veces, para conseguir los objetivos, se necesitan diferentes perfiles académicos. Entonces, se valora muy bien que existan esos perfiles académicos diferentes y multidisciplinares para conseguir ese objetivo. Y luego, bueno, el último que indica aquí, yo creo que todos lo sabéis, estos proyectos de generación de conocimiento permiten, si tenéis un proyecto bien valorado, que os financien un contrato predoctoral por el programa FPI. Con lo cual, bueno, eso veremos como hay una parte de la memoria en la cual se dedica solo a esta parte, que la veremos más adelante. Bien, luego también, cuando rellenamos la solicitud, nos piden o nos solicitan en qué comisión de evaluación queremos que se nos evalúe nuestra memoria. Es decir, la Agencia Estatal de Investigación tiene diferentes paneles científicos que están agrupados en 19 áreas temáticas en 44 subáreas temáticas. En el anexo 2 de la convocatoria podéis ver todas. Y también tenéis un link en la página web del Ministerio, que es este link que os... No, en la página web de la Agencia Estatal de Investigación. Y para cada área podéis ver una descripción del área y también podéis ver incluso los investigadores que están en ese panel científico. O sea, que podéis ver incluso qué evaluadores van a gestionar la evaluación de vuestros proyectos. Yo recomiendo que antes de elegir un área temática, porque eso lo van a pedir en la solicitud, en la solicitud tenéis que a la fuerza elegir un área temática en la cual queréis que os evalúen, pues os miréis esta información que os pongo yo aquí para encajar lo mejor posible vuestro proyecto en el área temática apropiada. De todas formas, tampoco es una cosa muy crítica, porque si el panel de evaluación, la comisión de evaluación ve que el solicitante ha elegido una área en la cual no encaja, pues probablemente la mandarán al área que mejor encaje. Pero bueno, si lo hacemos desde el principio... De hecho, en la solicitud os piden que elijáis dos áreas. Una la principal y otra como la secundaria, porque en caso de no encajar en la principal, pues os podrían derivar a la secundaria. Como veis, todas estas son cosas que os estoy contando porque las tenemos que tener claras a la hora de preparar nuestra solicitud. Bueno, y ya metiéndonos un poco más en lo que es el objeto del seminario, pues si ya habéis estado indagando todos los documentos que tenéis que rellenar, que seguramente lo habéis hecho ya, porque desgraciadamente, como siempre, nos dan bastante poco tiempo para preparar las propuestas. Y digo nos dan poco tiempo porque este año también me toca a mí, con lo cual, en cuanto acabe el seminario, me tengo que ir corriendo a preparar la mía. Bien, como veis, los documentos que tenéis son tres, o son los que tenemos que rellenar, son tres. La memoria científico-técnica, que probablemente el documento, bueno, no voy a decir que sea el más importante, porque yo creo que al final los tres son importantes y los tres hay que tener especial cuidado a la hora de elaborarlos. Son la memoria científica-técnica, que es la que nos puede costar un poco más elaborarla. La solicitud, bueno, que incluye, en esa solicitud se incluye el presupuesto y también los miembros del equipo de investigación y trabajo, es decir, la solicitud es el único sitio donde hablamos de qué, bueno, no dónde hablamos, sino donde se va a poner el currículum del equipo de investigación y de trabajo. Y luego el currículum vital abreviado, que este solo es de los investigadores principales. Este ha cambiado un poco con respecto al que hicimos en la anterior convocatoria y os comentaré algunos de los cambios que ha habido. Entonces, lo que voy a hacer ahora a continuación es básicamente ir desgranando cada uno de estos documentos y sobre todo focalizándome en aquellos aspectos que creo que son importantes a la hora de elaborarlos. Bien, lo primero también, y esto antes de entrar en lo que son los documentos, también los criterios de evaluación. Esto lo tenéis claramente en el anexo 1 de la convocatoria. Aunque es una recomendación que os voy a decir al final, lo primero que tendríais que ver, o tener que haber hecho, es leeros bien la convocatoria, la convocatoria de proyectos de generación de conocimiento. No toda, porque es verdad que tiene muchísima información, mucha información, vamos a decir, económico-administrativa, que para los investigadores no es muy interesante, pero sí aquellos bloques que son más relacionados con la parte del investigador que luego os indicaré. Pero hay uno muy importante que es los criterios de evaluación. Es decir, oye, ¿qué se va a evaluar en mi proyecto? Y como veis, si veis en la transparencia, tenéis varios criterios y también la valoración. Los puntos, vamos a decir, que tendrían cada uno de estos ítems, los criterios de evaluación. El primero, como veis, es calidad y viabilidad de la propuesta. Es decir, aquí lo que se va a valorar sobre todo es que, como veremos a continuación, porque la propuesta sea novedosa, que si es un proyecto orientado, pues que dé una solución dentro del área temática que habéis elegido. Es decir, sobre todo, novedad de la propuesta. Y como veis, esto tiene una valoración de 55 puntos sobre 100. También en esta parte de calidad y la viabilidad de la propuesta, aparte de la novedad de lo que sería la propuesta, también la viabilidad. Es decir, el evaluador tiene que ver que tenéis los recursos humanos y materiales suficientes para conseguir los objetivos que vais a plantear en vuestra memoria de investigación. Luego veis que la parte de calidad y viabilidad hay que trabajarla muy bien, porque es más de la mitad de lo que sería la valoración total del proyecto. Luego tenéis la parte del equipo de investigación. El equipo de investigación, donde lo vais a definir es básicamente en el currículum vitae abreviado, que es donde aparecería el currículum de los investigadores principales. Y luego en la solicitud. En la solicitud os piden un currículum del equipo de investigación. Luego haremos la diferencia entre equipo de investigación y equipo de trabajo. Lo veremos más adelante. Un currículum bastante ampliado del equipo de investigación. Yo creo que este año, yo creo que lo vi, no sé si va a 8.000 caracteres, bastante, hasta 8.000 caracteres, es bastante amplio, ¿de acuerdo? Y veis que también tiene un peso importante, tiene un peso de 30 puntos, del 30%. Con lo cual, bueno, también es importante que el evaluador vea que hay un equipo de investigación bien estructurado y con todos los perfiles de investigadores necesarios para llevar a cabo el objetivo final de vuestro proyecto. Y luego hay una sección que, como veis, depende un poco del tipo de proyecto, si es orientado o no orientado, en impacto, el impacto en proyectos no orientados son 15 puntos, un 15%, y en proyectos con investigación orientada llegaríamos a 30 puntos. Como veis, si vamos a una solicitud de un proyecto de investigación orientado, tenemos que tener, o tenemos que intentar hacer una buena sección de impacto, es decir, tenemos que elaborar la sección de impacto de la forma adecuada para que el evaluador nos la puntúe bien, porque si no, en un proyecto orientado, como la sección de impacto no esté bien redactada, o el evaluador considere que no hemos reflejado bien cuál sería el impacto científico, técnico y social y económico de nuestro proyecto, pues el proyecto se puede caer. Si os dais cuenta, en el caso de proyectos no orientados, el impacto tiene menos peso, son solo 15 puntos, y por tanto, conciencia importante no es tan crítica. Con lo cual, veremos luego también, en la memoria científica aparece la sección de impacto explícitamente, es decir, en la memoria científica tendremos que introducir la calidad y prioridad de la propuesta, sobre todo, pero también aparece un tercer epígrafe que es el de impacto, y ahí tendremos que describir el impacto científico, técnico y social y económico de nuestra propuesta. Como veis, he querido poner los criterios de evaluación para que veáis qué nos va a evaluar el evaluador y sobre todo luego lo que intentaré es ver, oye, todos estos criterios que se evalúan, dónde, en los tres documentos que tenemos que rellenar, dónde los tenemos que ir poniendo. Como indico en la transparencia, el presupuesto y el programa formativo no tiene una puntuación específica, es decir, con estos criterios de evaluación lo que se determina es si tu propuesta es de calidad y, por tanto, se puede financiar, y una vez que eso se ha decidido, pues ahora se analiza el presupuesto y entonces se ve si el presupuesto es acorde a la memoria científica que se ha preparado o si se tiene que recortar porque hay algunas partidas que no están bien especificadas, pero el presupuesto no sirve para que te, vamos a decir, no se evalúa en el sentido de que te sirva para que tu proyecto sea aceptado o no, ¿de acuerdo? Es después. Y lo mismo pasa con lo que sería el programa formativo, es decir, dentro de la memoria hay un apartado de programa formativo que tendréis que rellenar solo si solicitáis un investigador predoctoral de la convocatoria FPI, ¿de acuerdo? Si no solicitáis un investigador predoctoral pues ese programa formativo que es una parte de la memoria científica no se rellena. Evidentemente, aquí tampoco se evalúa, es decir, ahí lo que, si la propuesta es de buena calidad y habéis puesto un programa formativo bien descrito y que el evaluador lo considere, lo evalúe de forma, pues lo evalúe bien, pues se puede conceder un investigador predoctoral del programa FPI, ¿de acuerdo? En todas formas, estas cosas iremos hablando ahora a continuación. Luego, importante tener en la cabeza los criterios de evaluación a la hora de preparar nuestra memoria y sobre todo la parte de impacto. La verdad es que nuestros co-investigadores la parte de calidad, viabilidad, equipo de investigación, esa parte, pues es lo que normalmente hacemos bien. La parte de impacto, que bueno, que si me permitís la expresión a veces es más de rollo, pero tiene que estar bien redactada, pues nos cuesta un poco más hacerla, ¿de acuerdo? Pero hay que hacerla bien porque si no, el proyecto se cae. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que sería la memoria científico-técnica, algunos aspectos generales, que yo creo que ya habéis visto seguramente, sabéis que el máximo que tiene esta memoria científico-técnica son 20 páginas para proyectos individuales y 35 para proyectos coordinados. Como veis, es un número de páginas limitado para todo lo que tenemos que poner, como ahora veréis. Y también, me imagino que ya habéis visto que si los costes directos que pedís en el presupuesto están por encima de los 100.000 euros, la memoria, hay que escribirla en inglés y si está por debajo podría escribirse en español. Evidentemente, también dice la convocatoria que es recomendable en inglés. La convocatoria siempre nos intenta decir, oye, si podéis hacerlo todo en inglés, mejor, porque como os decía al principio, este subprograma lo que tiene en la cabeza es preparar a los grupos de investigación para que luego vayan a proyectos internacionales, a programas de Hyderabad. Entonces ahí, pues evidentemente, todo se tiene que preparar en inglés. Tenéis un documento normalizado en la página web, es decir, no podemos hacerlo con cualquier formato, sino que tenéis que hacerlo con el formato que viene en la página web. Ese documento normalizado, bueno, pues ahí tenéis los epígrafes que hay que rellenar. En principio, los datos de la propuesta, que bueno, evidentemente, pues ahí tenemos los investigadores principales y el título. El título, aunque a veces yo recomiendo que lo penséis bien porque es lo primero que lee el evaluador y entonces muchas veces el título ya le orienta al evaluador para saber de qué va la propuesta, si realmente la propuesta pues tiene novedad, porque ya con el título se puede ver que estamos trabajando en algo que es novedoso, vamos a trabajar en algo que es novedoso, entonces, bueno, que le echéis también un pensamiento al título. Luego hay que poner un acrónimo, que bueno, eso suele salir más fácil. Luego tiene una parte que serán antecedentes, estado actual y justificación de la propuesta, que ahora veremos qué hay que poner ahí. Otro que es el bloque más importante de la memoria, que es objetivos, metodología y plan de trabajo. Y como os decía, el impacto científico-técnico por un lado y el impacto social-económico por otro. De hecho, en este año lo han dividido, porque antes en la convocatoria anterior hablaban de impacto y ahí se ponía un poco todo, pero ahora lo han desgranado en dos partes. Por un lado, el científico-técnico, la novedad de nuestros resultados de investigación y el otro el impacto social-económico. Como veis, al impacto le están dando mucho peso actualmente en la preparación de las memorias y eso es porque cuando a lo mejor algunos ya habéis trabajado o habéis preparado algún proyecto internacional, en proyectos del programa H2020 y del nuevo Highest on Europe, hay tres partes y una parte importante es el impacto. Y normalmente, como en el impacto no saques una nota muy alta, el proyecto europeo no se financia. Entonces, yo creo que esto lo han hecho también para que nos vayamos acostumbrando que esta sección del impacto es importante trabajarla bien y la tenemos que elaborar de forma adecuada. Luego estaría la parte de capacidad formativa. Ahí, como os decía, eso solo se rellena si vamos a pedir un investigador predoctoral FPI y por último estaría condiciones específicas para la ejecución de determinados proyectos. Hay determinados proyectos que necesitan unas condiciones específicas. Esto es un apartado breve, pero bueno, si fuera el caso, pues habría que rellenarlo. Bueno, pues lo que voy a contar ahora es cómo orientaciones de cómo preparar cada uno de estos apartados. Por lo menos, desde mi experiencia y desde mi punto de vista lo que creo que debería aparecer o lo que me gusta que aparezca cuando estoy evaluando este tipo de proyectos. Bueno, antecedentes. Aquí, lo primero que nos tenemos que preguntar es, vamos a decir, es necesario hacer un buen estado del arte. Es decir, nos tenemos que preguntar qué existe en la temática de la propuesta. Es decir, yo tengo claro que quiero investigar en este tema. Pues lo primero que tengo que ver es qué existe en este ámbito y ver si se detectan deficiencias y qué trabajo queda por hacer. Es decir, tengo que buscar mi hueco. Evidentemente, si elegimos una temática y hacemos un buen estado del arte y todo está hecho, pues la novedad de nuestro proyecto va a ser muy poca, con lo cual poco habría que hacer. ¿De acuerdo? Además, este estado del arte no puede ser en un contexto muy local, tiene que ser en un contexto internacional. Tenemos que tener además una bibliografía actualizada. Una pregunta que me hacen muchas veces, bueno, ¿y cuántas referencias pongo? Pues dependerá. Es decir, aquí no se trata, aquí, como veremos, y muchas veces lo voy a decir a lo largo del seminario, aquí no se trata de poner cosas a bulto, para que a bulte íbamos a rellenar los 20 hojas cuanto antes. No, no, aquí lo que pongamos tiene que ser que todo sea válido y que todo sirva, porque entre otras cosas son 20 páginas y 20 páginas y nos empezamos a perder, la rellenamos muy rápido y al final no hemos contado lo importante, ¿no? Entonces, en el caso de la bibliografía lo importante es que esté actualizada e importante que sea tanto en un contexto nacional como internacional. ¿Vale? Si hacemos este estudio bien, es decir, si hacemos un buen estado del arte, lo que vamos a conseguir es una cosa muy importante, que es el objetivo general de nuestra propuesta, es decir, a través de este estado del arte, nosotros ya, si lo hemos realizado de forma adecuada, podremos haber establecido cuál es el objetivo general de nuestra propuesta, pues el que sea, ¿de acuerdo? Eso es importante porque es el inicio para seguir con nuestra propuesta. importante en este apartado que justificar la novedad de la propuesta, es decir, si el evaluador ve que lo que queremos hacer ya está hecho y no hay ninguna novedad adicional, pues no va a evaluar muy mal esta parte, con lo cual no, pues seguramente el proyecto se va, la calidad del proyecto va a ser muy baja y por tanto no va a ser financiado. Bueno, aquí también en este apartado lo que se tiene que poner es la parte de viabilidad de la propuesta. Fijaros que este apartado que es un apartado de la memoria científico-técnica de antecedentes, estado actual y justificación de la propuesta es probablemente uno de los, dentro de los diferentes apartados que tiene la memoria científica, uno de los más importantes porque está todo lo relacionado con la novedad de vuestro proyecto y también está todo lo relacionado o habría que incluir todo lo relacionado con la viabilidad de la propuesta. Es decir, ¿es el equipo de investigación que habéis elegido tiene experiencia en estos temas? Claro, evidentemente los que trabajamos en investigación siempre nos interesa investigar en cosas nuevas porque no vamos a investigar en cosas que ya están hechas pero también es verdad que tenemos que ser conscientes que no podemos dar un cambio radical a nuestra investigación. Es decir, tendríamos que trabajar en temas que podrían ser más o menos afines. Hombre, si el evaluador ve que de repente estábamos trabajando en un tema de investigación durante muchos años y ahora en esta propuesta todo el equipo de investigación empieza a trabajar en otro línea de investigación totalmente diferente pues hombre, mejor la habilidad de la propuesta pues está un poco cuestionada. Entonces, eso es importante, ver qué experiencia tiene el equipo de investigación. También, otra cosa importante es que se integren todos los perfiles vamos a decir académicos o de investigación necesarios. Nosotros al final vamos a tener que cumplir una serie de objetivos y evidentemente será necesario que nuestro equipo de investigación esté bien estructurado y que no haya deficiencias. Es decir, si necesitamos un biotecnólogo porque vamos a hacer nuestro proceso pues hay una etapa de procesos biotecnológicos pues evidentemente tendrá que aparecer ese perfil porque si no tendríamos ahí una deficiencia. Aquí también es muy importante poner todo lo relacionado con colaboración con otros grupos internacionales. Os decía al principio del seminario que el tema de la internacionalización tiene que ser un hilo conductor en la preparación de vuestra propuesta y tenemos que ir dando tintes de internacionalización a lo largo de la preparación de la memoria. Muy bien, aquí por ejemplo puede ser un sitio adecuado para meter esto. Es decir, oye, nosotros vamos a colaborar con otros grupos internacionales bien, porque vamos a empezar a colaborar con ellos o bien porque ya aprendimos colaborando con estos grupos desde hace tiempo. Entonces, bueno, pues lo ponemos. También, muchas veces nuestros proyectos del ministerio son continuación de otros proyectos que ya nos han concedido en otras convocatorias. Pues si es así, el evaluador lo sabe porque de hecho esa información no la suministra, no la suministra información de qué proyectos del ministerio ha tenido este IP, con lo cual ahí es importante primero, si va a ser continuación que se vea claramente que hay una evolución. Es decir, no se trata, oye, voy a pedir un proyecto para seguir haciendo lo que llevo haciendo en los últimos cuatro años. No, no, voy a pedir un proyecto que es continuación de uno que me dieron en la convocatoria anterior, pero vamos a estudiar, pues, tenemos objetivos adicionales o vamos a estudiar temas que no habíamos visto en el proyecto anterior. Es decir, el evaluador tiene que notar que hay una evolución. Si ve que realmente es seguir haciendo lo mismo porque es lo que nos gusta y es lo que sabemos, pues probablemente en este apartado, en lo que sería este apartado, pues, os puntuarán bajo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, este sería dentro de la memoria científica. Si habéis visto, además, en la memoria científica en el documento que viene normalizado, os lo estructuran de esta forma. Antecedentes, estado actual y justificación. Pues, en ese bloque hay que poner todo esto que os estoy comentando. Bueno, y otra cosa importante, si elegís investigación orientada, evidentemente, en este apartado también tenéis que decir cuál es la contribución de vuestra propuesta al área temática seleccionada. Es decir, voy a trabajar en la producción de combustibles sostenibles y limpios. Bueno, hay que estar relacionada con el área temática de energía, clima y movilidad para solucionar el gran problema medioambiental que tenemos con las emisiones de CO2. Bueno, esto es un ejemplo, evidentemente. Pues, tiene que dar claro que cómo contribuye vuestra propuesta al área temática seleccionada y a, vamos a decir, alcanzar o resolver problemas de la sociedad. Bien. Luego tenemos otro apartado también muy importante que se denomina objetivos, metodología y plan de trabajo. Bien, una vez que tenemos el objetivo general, tenemos que ser capaces de ese objetivo general desgranarlo en lo que se denomina objetivos específicos. Aquí yo he puesto uno, dos, tres. A ver, aquí tampoco no hay un número mágico, pero sí que tampoco podemos tener 30 objetivos específicos, porque esos no son objetivos específicos. Tenemos que intentar pues, que sean, como pone, específicos. es decir, muy determinados al objetivo que queremos conseguir. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues suelen ser cinco o seis de ese orden más o menos. Esto es lo que, estos objetivos específicos lo que se van a transformar luego en lo que serían los paquetes de trabajo, en lo que en inglés se denomina working package. ¿Vale? conseguir ese objetivo específico. Entonces, esto es muy importante, ser capaces de estructurar el objetivo general en n objetivos específicos. Siempre, vamos a decir, con un número que sea razonable. Podemos poner, como decía, muchísimos objetivos específicos, los que hagan falta, pero un número razonable. Bien, luego veis, objetivo general, el siguiente paso, objetivos específicos. Lo que realmente sería, lo que luego en inglés, estos objetivos específicos, darían lugar a nuestros paquetes de trabajo, lo que llamamos los working package. Lo digo en inglés porque como muchos prepararemos la memoria en inglés, pues bueno, para utilizar esa denominación. Bien, ayuda bastante, una vez que tenemos los objetivos, ¿de acuerdo? Y nuestros working package, ayuda bastante al evaluador diagramas de este tipo. Ya que os he puesto un ejemplo, como veis, hay como seis objetivos y veis que son objetivos, aquí el evaluador rápidamente va a ver cuántos objetivos tenemos y cómo se interrelacionan entre ellos. Es decir, como veis aquí, por ejemplo, el objetivo 1, que es el work package 1, o el objetivo 2, que es el work package 2, alimenta al work package 3 y al work package 4. Y estos diagramas son algo muy útiles para hacer el cronograma que veremos a continuación, es decir, la planificación temporal de mi proyecto. Porque, claro, evidentemente, el work package 3 pues tendrá que ir desplazado en el tiempo con respecto al work package 1 y el work package 2. Porque, como veis en la transparencia, pues depende de los resultados que obtengamos en esos paquetes de trabajo. Y lo mismo le pasa al paquete de trabajo 4. Y luego, bueno, pues tenemos, por ejemplo, ahí veis el paquete de trabajo 5 que se retroalimenta del paquete de trabajo 3 y a su vez alimenta al paquete de trabajo 4. Entonces, esta serie de, una vez que tengamos los objetivos específicos, este diagrama ayuda bastante al evaluador para ver cómo se interrelacionan los objetivos y también el evaluador con esto denota que, oye, que esto está bien pensado, es decir, que no hemos cogido 7 objetivos, los hemos puesto ahí y ahora los desarrollamos. No, no, son 7 objetivos que son los que me hacen falta para conseguir el objetivo general y encima los tengo bien correlacionados entre ellos. Luego también, bueno, como veis el WorkPackage 6 es un objetivo 6 que a veces hay objetivos transversales que pueden afectar al global del proyecto, ¿no? Por ejemplo. Y luego siempre, normalmente, aunque lo veremos con más detenimiento a continuación, a mí siempre me gusta que aparezca un WorkPackage, un paquete de trabajo de lo que sería la parte de comunicación, de difusión de los resultados y explotación. Esto realmente no es un objetivo como tal porque no es un objetivo pero sí es un paquete de trabajo importante. Como veremos más adelante, cuando se habla del impacto social, el plan de comunicación es una de las cosas que nos piden y cuando se habla del impacto científico-técnico, el plan de difusión de esos resultados de investigación es otro de los aspectos que nos piden la memoria. Con lo cual, es muy aconsejable, evidentemente, no hace falta que gastemos una hoja para explicar nuestro paquete de comunicación y difusión de resultados de investigación, pero sí que aparezca un paquete, como diciendo, un paquete de trabajo aludiendo a estos aspectos. Incluso, como veremos más adelante, que tenga responsables. Es decir, porque esto al final tenemos la tendencia a ponerlo en la memoria. Bueno, yo voy a hacer un montón de cosas que, bueno, luego el evaluador dice, muchas cosas vas a hacer con los pocos que sois o la verdad es que no habéis puesto ni siquiera un responsable de esta actividad. Vería que sí, queda muy bonito sobre el papel pero que realmente probablemente no se haga. Luego, esto recomiendo que lo pongáis en vuestra memoria, esta estructura. Bien, una vez que tenemos los objetivos, ahora los objetivos hay que estructurarlos en tareas. Como veis, estáis viendo un poco la estructura, tenéis objetivo general, objetivos específicos, luego objetivos específicos, tareas. ¿Vale? Tareas que tenemos que llevar a cabo para desarrollar ese objetivo específico. Y ahí en esas tareas ¿qué se incluye? Pues ahí es importante que incluyáis todo lo relacionado con la metodología. Pues instrumentos que debéis utilizar, técnicas, métodos, todo aquello que creáis que es necesario para realizar esa tarea. Además, hay que ser concreto pero también dar datos. Es decir, a mí me gusta cuando evalúo que por ejemplo dice, oye, voy a hacer un estudio de variables y voy a estudiar la temperatura y la presión. Vale, sí, pero dime la temperatura en qué rango o la presión en qué rango. No me digas voy a estudiar la temperatura y la presión. Bueno, vale, sí, pero dime un poco en qué rango y qué valores. Eso da idea también que has visto biografía y que sabes más o menos por dónde tienes que moverte. Evidentemente tenemos que demostrar que conocemos las técnicas e instrumentos necesarios para llevar a cabo esas tareas y si no, es decir, incluir los perfiles necesarios. A lo mejor hay una técnica muy concreta que en tu equipo de investigación no está pero bueno, la podéis meter a algún investigador en vuestro equipo de trabajo que permita que se pueda llevar a cabo esa tarea. Entonces, eso es importante. O sea, lo que tiene que ver el evaluador es que todas las tareas que hay expuestos están bastante cubiertas. Están bastante cubiertas tanto por los perfiles investigadores, es decir, por los investigadores que tenéis, ya sea en el equipo de investigación o en el equipo de trabajo como por los recursos que tenéis, ya sea internos o recursos externos a los cuales podéis acceder. Además, luego esto tiene bastante importancia o está muy vinculado con el presupuesto porque en función de las tareas que pongáis y las necesidades que tengáis pues os tiene que salir el presupuesto. Bien, otra cosa importante es el plan de contingencia. Además, lo pide explícitamente, si habéis visto la convocatoria, lo pide explícitamente la convocatoria. Aquí, en la parte de objetivos y metodología hay que poner un plan de contingencia. Una forma sencilla de ponerlo es en formato tabla. Por ejemplo, como veis aquí, un formato tabla en el cual en una columna ponéis el riesgo que puede tener vuestra investigación. También se suele incluir el objetivo o el parquete de trabajo en el cual estaría ese riesgo. El impacto, normalmente es el impacto hay que medirlo, es decir, pues el impacto de este riesgo puede ser bajo, medio o alto. No es lo mismo un riesgo que tenga un impacto alto que puede llevarte a cabo que el proyecto no pueda continuar o que tenga un proyecto o un impacto bajo que, bueno, aun siendo un riesgo pues no influye demasiado en la consecución del proyecto. Y evidentemente una solución propuesta, es decir, lo que conocemos siempre como plan B. Entonces, esto sí que nos lo piden, tenéis que identificar los riesgos de vuestra investigación. Evidentemente, con todos los que trabajamos en investigación sabemos que las cosas pues a veces salen y otras veces no salen, tiene bastante riesgo la I más D y por tanto, al menos tenemos que estar preparados de, oye, esto es nuevo, puede tener este riesgo y yo tengo que ser capaz de solucionarlo y buscar un plan alternativo. Además, este plan de contingencia es importante que mencionéis en la memoria que es dinámico. Evidentemente, este plan de contingencia puede evolucionar con el proyecto, es decir, tú los riesgos al principio los puedes predecir, oye, qué puede pasar, pero probablemente a lo largo de la ejecución del proyecto, que como sabéis, estos proyectos, pues, normales que sean entre tres y cuatro años, pues, pueden ocurrir problemas y que entonces tendremos que buscar soluciones, ¿no? Bueno, ¿qué más se pone en el apartado de objetivos y metodología? Pues, instalaciones y recursos materiales y yo aquí que os recomiendo que pongáis, evidentemente, que pongáis las instalaciones y recursos con las que cuenta el grupo de investigación para realizar las tareas, evidentemente, pues, todas las que tengáis. También, indicar colaboraciones con otros grupos de investigación, pueden ser nacionales, recomendable que sean internacionales, si hay alguna técnica de la que no disponéis, por ejemplo, oye, pues, hay una técnica no la vamos a disponer, pero vamos a colaborar con el grupo de la Universidad de Delft, que además, uno de los investigadores predoctorales pues hará una estancia allí con ellos durante, pues, el periodo que sea, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Y luego también aquí, a mí me gusta también muchas veces, aunque luego lo tenéis que justificar en el presupuesto, pero si tenéis hueco, veis que hay que meter muchas cosas y no son solo 20 páginas, pero si tenéis hueco, aquí a veces también es interesante justificar la adquisición de alguna instalación que luego vais a solicitar en el presupuesto, es decir, como veremos, bueno, si habéis visto la convocatoria, el presupuesto se puede solicitar, hay muchas partidas para solicitar, una es la de instalaciones, evidentemente, si vais a solicitar una instalación la cual no tenéis, o un recurso del cual no disponéis, bueno, aquí es buen sitio para que el evaluador vea por qué lo vais a solicitar. Y ya finalmente este apartado de objetivos, metodología y plan de trabajo acaba con un cronograma y el cronograma es también muy importante, los evaluadores se fijan mucho si el cronograma se ha hecho un poco ahí a venga, pues hago la pluma, ¿no? Me pongo aquí unos cuantos objetivos, unas cuantas actividades sin pensarlo mucho, no, hay que pensarlo y que tiene que estar bien estructurado y de hecho el esquema que os he puesto antes ayuda mucho a hacer el cronograma. Si vosotros hacéis un esquema de objetivos o paquetes de trabajo en el cual se ve la interacción entre estos paquetes de trabajo es fácil luego hacer el cronograma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que tener este cronograma? Bueno, primero los años, aquí lo he puesto dos años porque no me cae la transparencia, pero como os digo estos proyectos normalmente son de tres y cuatro años y como veis tenéis que poner cada objetivo el periodo en el cual se va a realizar los meses de ejecución de su objetivo también tenéis que poner para cada tarea dentro de su objetivo qué meses de trabajo van a tener y cómo van a estar coordinadas y así lo tenéis que hacer para todos los objetivos que tengáis en vuestra memoria, ¿de acuerdo? Y luego una cosa que se me ha pasado a deciros después de cada objetivo normalmente es importante introducir un hito. Es decir, nosotros cuando realizamos un objetivo para alcanzar un hito y una vez que se alcance ese hito pues ya vamos a decir que ese objetivo está cumplido y que podríamos pasar al siguiente evidentemente si este objetivo es necesario tenerlo acabado para empezar en otro objetivo posterior, ¿de acuerdo? Luego como veis también que se ve un poco pequeño después de cada objetivo pues tenemos un hito que tenemos que alcanzar esto yo recomiendo que también lo pongáis en la memoria es decir, una vez que habéis puesto el objetivo o las tareas pues el hito que se quiere conseguir con este objetivo será el que consideréis aquí como veis solo he puesto un hito por objetivo se puede poner más de uno depende un poco del objetivo si es un objetivo de seis meses pues a lo mejor con uno es suficiente si es un objetivo que a lo mejor dura 12 meses pues se puede poner uno a los seis y otro a los doce dependerá un poco eso ya eso lo tenéis que ir viendo una cosa muy importante tenéis que poner para cada tarea los responsables como veis ahí aparece una serie de siglas que no son más que las siglas de los diferentes investigadores entonces aquí aunque lo podéis poner también cuando definís las tareas se puede poner en las tareas pero también a mí me gusta más que se ponga aquí donde se ve que para cada tarea quién va a ser el investigador que va a estar responsabilizado de esas tareas y también aunque aquí no lo he puesto es interesante poner el responsable normalmente el responsable se pone pues su braya uno de los o se pone negrita indicando que se va a ser el responsable que normalmente suelen ser los IPs aunque no necesariamente igualmente si vais a contratar un investigador pues aquí tiene que aparecer por ejemplo aquí veis que pongo y uno que es un ayudante de investigación contratado o sea no podéis pedir en el presupuesto ayuda para contratar un investigador y luego que en vuestra memoria no aparezca por ningún lado eso es un fallo que muchas veces se comete oye pues usted para qué lo quiere si no le va a asignar ninguna tarea entonces si vais a contratar un investigador ponerle en las tareas que lo vais a contratar si vais a colaborar con un investigador de fuera para una tarea determinada también por favor ponerlo en el programa aquí por ejemplo veis pongo he puesto investigador colaborador del MIT una universidad de Australia pues veis que lo he puesto también en lo que sería en lo que sería el cronograma indicando dónde participar y en qué tareas es decir resumiendo todos los investigadores que aparezcan en el equipo de investigación y en el equipo de trabajo y aquellos que contratéis o solicitéis contratación en el presupuesto tienen que aparecer en el cronograma y tienen que tener tareas asignadas ¿de acuerdo? luego veis este apartado de objetivos y metodología es un apartado muy importante de la memoria y sobre todo está muy relacionado con la vivabilidad de ese proyecto bueno ya acabando para perdón que he ido para atrás ahora bien luego ya habríamos hecho el apartado nos quedaría ahora el siguiente apartado que es el impacto científico-técnico bueno estos apartados como pongo aquí aun siendo importante para los dos tipos de proyectos en los proyectos de investigación orientada son fundamentales es decir si no hacemos un buen apartado de impacto científico-técnico y social-económico como os he dicho antes las posibilidades de que nuestro proyecto salga financiado son bastante bajas y más ahora que las han puesto bastante peso a este apartado ¿no? entonces ¿qué tenemos que describir aquí? bueno pues aquí tenemos que describir la descripción de los impactos esperados con los resultados del proyecto es decir oye los resultados que yo voy a tener con este proyecto ¿qué impacto científico-técnico van a tener? bueno pues ¿de qué tenemos que hablar aquí? pues evidentemente que nuevos conocimientos se generan con los resultados del proyecto que estamos solicitando es decir pero eso sí hemos hecho un buen estado de arte al principio tenemos claro el objetivo general de nuestra propuesta y hemos visto que lo que vamos a hacer nosotros no lo ha hecho ningún grupo de investigación o vamos a avanzar en el conocimiento recordaros que estos son proyectos para generación de conocimiento pues evidentemente será fácil contestar a esta pregunta si no pues hombre pues si no somos capaces de contestar a esta pregunta pues casi tendremos que empezar de nuevo con el estado del arte y prácticamente decir oye pues este proyecto parece que no tiene mucho sentido ¿no? evidentemente cuando lleguemos cuando llegáis aquí eso ya lo habéis hecho por tanto es relativamente sencillo contestar a esta pregunta también aquí es importante lo que os decía y esto ya lo hemos hablado aquí también se puede se puede incluir cómo tu proyecto se alinea con los resultados cómo perdón los resultados de tu proyecto se alinean con las líneas estratégicas de IMAX de Masí de la estrategia española de ciencia y tecnología e innovación esta estrategia está publicada y si revisáis el ANESO 2 ahí veis todas las líneas estratégicas que eran las que os comentaba al principio del seminario por lo cual es importante que el evaluador vea que oye tus resultados van a tener sobre todo en investigación orientada tus resultados van a tener impacto en lo que son las líneas estratégicas de IMAX de Masí nacionales que se han establecido ¿de acuerdo? y no tienen por qué ser solo una línea puede ser en varias es decir si veis que vuestro proyecto tiene impacto en diferentes líneas pues bueno no pasa nada por lo oponerse también aquí muchas veces es interesante decir cómo vuestros resultados se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible con los ODS es decir oye yo los resultados que voy a obtener pues bueno pues van a mejorar pues la accesibilidad de la energía a vamos a decir a a países en desarrollo o cosas de ese tipo ¿no? es decir es muy interesante y esto se suele evaluar bastante bien ver los ODS y cómo los resultados de tu proyecto pueden dar soluciones a la problemática que plantean los objetivos de desarrollo sostenible ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? bueno dentro del impacto científico-técnico aparte de este apartado hay otro apartado que es el de difusión es decir cómo vamos a difundir los resultados científicos esto es algo bastante normalizado pero bueno hay que hacerlo bien entonces yo por lo menos al menos lo que tiene que aparecer aquí son las publicaciones científicas que vais a realizar pero aquí no vale con decir oye pues yo voy a publicar cuatro trabajos de investigación no hay que decir en qué revistas para que el evaluador vea oye que tú has visto que tienes control de qué revistas publican en el ámbito que tú estás trabajando ¿de acuerdo? entonces es decir oye pues voy a publicar cuatro trabajos pero en esta revista en esta y en esta y además indicando el número final como os he dicho cuatro revistas o cinco o seis también aquí en las publicaciones científicas de nuevo aquí no se trata de engañar al evaluador el evaluador ya digo yo que es difícil de engañar porque tiene mucha información y entonces pues no va a haber es decir si tú publicaciones científicas de repente pones vamos a hacer 40 y soy cuatro en el equipo de investigación pues dirá el evaluador pues no sé no cuadra mucho o si mira los currículum investigadores y vuestra productividad científica pues no es muy elevada es decir pues ya que sé publicáis un par de trabajos al año pues entonces claro tenéis que hacerlo un poco pensando en eso es decir no puede ser de repente si yo llevo publicando dos trabajos al año de repente que publique diez eso no se lo va a creer nadie también aquí bueno el tema de la publicación en acceso abierto como sabéis cada vez estamos más obligados con lo cual también es importante al menos mencionar que intentaremos que en la medida de lo posible que las publicaciones sean en acceso abierto aquí también va la parte de asistencia a congresos tanto nacionales como internacionales y aquí de nuevo habrá que indicar el número de congresos y habrá que indicar qué congresos es decir es fácil saber qué congreso va a haber en los próximos años o congresos que haya habido normalmente pues a la temática del proyecto asistiremos a este congreso a este y a este al menos un congreso al año y sobre todo si son internacionales mejor esto es importante a la hora de preparar el presupuesto claro porque si vosotros habéis dicho que vais a asistir a un congreso cada año pues eso lo tendréis que reflejar en el presupuesto y luego también la convocatoria si os habéis visto lo que es financiable financian estancias de investigación de los jóvenes investigadores del equipo de trabajo incluso de los investigadores senios en centros de investigación internacionales luego aquí yo creo que también es importante en el plan de difusión decir oye que estáis interesados en que vuestros jóvenes investigadores que forman parte del equipo de trabajo que están realizando la tesis doctoral por ejemplo en vuestros equipos de investigación pues van a hacer estancia en centros de investigación internacionales ahí claro hay que indicar pues cuántas estancias con quién la van a hacer o con quién tenéis previsto que se hagan dónde se van a realizar y por qué es decir el por qué tiene que ser oye pues es importante que este investigador se vaya a realizar esta estancia porque va a aprender una técnica que es necesaria para el objetivo ético del proyecto ¿de acuerdo? luego todo eso en el plan de difusión puede aparecer bien luego tenemos el impacto científico técnico también tenemos dos cosas más que es el plan de transferencia de resultados a ver esto aquí realmente lo que lo que se tiene que introducir en la parte del impacto científico técnico es sobre todo si vuestra propuesta tiene interés en el sector privado o en agentes externos es decir si habéis elegido sobre todo un proyecto de investigación orientada pues tenéis que demostrar oye que hay empresas que están interesadas o agentes externos a vuestra entidad que están interesadas en los resultados del proyecto esto normalmente ¿cómo se hace? se hace con lo que se llama cartas de interés es decir contactáis con la empresa o la institución y os hace una carta de interés diciendo que evidentemente pues el resultado la propuesta es muy novedosa y que estarían muy interesados en seguir los resultados entonces sí que os recomiendo sobre todo o si la investigación es orientada que busquéis entidades que os puedan apoyar en la propuesta las cartas de interés como tal no se suben a la plataforma del ministerio pero sí que las tenéis que tener con toda la documentación por si os la solicitan bueno aquí también el plan de transferencia de los resultados se suele poner si tenéis idea de preparar alguna patente con estos resultados o si tenéis previsto que estos resultados puedan dar lugar a una protección determinada y entonces bueno que podéis pedir una patente normalmente bueno depende también estos proyectos de investigación suelen ser ATRLs menores de 3 con lo cual bueno depende el caso pero bueno si veis que vuestros resultados son susceptibles de ser patentados pues lo indicáis también y también aquí muchas veces se suele incluir un poco si esta propuesta que estáis trabajando y con los resultados del proyecto si va a ser un poco la semilla para trabajar o el punto de partida para trabajar en proyectos colaborativos en consorcios en este caso del Harrison Europe es decir aquí lo que se puede poner es pues los resultados que vamos a obtener creemos que van a ser lo suficientemente novedosos para luego llegar a formar un consorcio europeo y que nos permita ir a los programas del Harrison Europe evidentemente para llegar a TRLs superiores en estos consorcios ya sí que muchas veces es necesario evidentemente si habéis participado en consorcios de este tipo aparte de la parte académica tiene que estar en la parte no académica con lo cual está también relacionada por la transferencia de resultados una cosa en la que también están haciendo hincapié ahora en el ministerio y que también se mete en la parte de impacto científico-técnico es un resumen del plan de gestión de datos esto es relativamente novedoso pero que sí que tenemos que decir algo en la memoria es decir si no ponemos nada sobre el plan de gestión de datos luego evidentemente a lo largo del proyecto se puede elaborar más y podéis tener un plan de gestión elaborado por si en algún momento se os solicita pero al menos en la memoria sí que hay que decir que vamos a hacer algo es decir hay que contestar a preguntas como la que os pongo aquí ¿qué datos de investigación se van a generar en el proyecto? ¿qué tipo de datos son? ¿qué formato van a tener? ¿cómo se van a gestionar? ¿quién tendrá acceso a esos datos? ¿cómo va a tener acceso a esos datos? si existirá un repositorio si son datos que están regulados por condiciones éticas pues habrá que indicarlo es decir tampoco en esto tenemos que rellenar una hoja porque como veis son 20 páginas para todo lo que estamos hablando acordaros que estamos todavía en la memoria científico-técnica y todo lo que estamos diciendo lo tenemos que meter en 20 páginas con lo cual como os decía al principio todo lo que pongamos tiene que ser muy importante es decir no podemos irnos por las ramas porque entonces al final no gastamos las 20 páginas y no conseguimos el resultado que queremos ¿de acuerdo? bien veis que el impacto científico-técnico hay bastante cosas que poner hay que dedicarle un rato y elaborarlo bien y luego tendremos el impacto social-económico ¿vale? aquí habla de impacto social-económico pero si os leéis con detalle la convocatoria también habla de impacto medioambiental con lo cual en este apartado también hay que meterlo si va a tener algún impacto medioambiental bueno pues aquí nos piden descripción de los impactos esperados con los resultados del proyecto impactos económicos sociales y ambientales aquí tenemos que ver un poco impacto social bueno aquí es muy interesante intentar alinear nuestros resultados con las políticas regionales nacionales europeas es decir oye los resultados que vamos a tener van a tener un impacto social de acuerdo a las políticas actualmente que están en funcionamiento tanto a nivel regional como a nivel nacional o europeo en el impacto económico bueno pues ver qué oportunidades de mercado tienen los resultados que estamos obteniendo para los diferentes actores eso por ejemplo es una parte importante dentro del impacto económico lo que se puede decir y luego el impacto medioambiental aquí es importante también de alguna forma ver cómo nuestros resultados se alinean con las políticas medioambientales nacionales europeas es decir eso cada uno entonces el evaluador tiene que ver que conocéis todas estas políticas que todas estas políticas están pensadas para la mejora socioeconómica y para la mejora medioambiental y una vez que las conocéis como vuestra propuesta y los resultados de vuestra propuesta pues impactan en estas políticas entonces bueno sí que la verdad que he dicho así bueno puede parecer fácil o difícil la verdad que ya os digo que esto es lo que más nos cuesta a los investigadores pero os lo repito otra vez tenemos que hacer un esfuerzo para poderlo poderlo redactar de la forma adecuada y esto que os digo aquí son un poco directrices orientaciones para enfocarlo ¿de acuerdo? el impacto social y económico tiene que ir acompañado de un plan de comunicación es decir aquí lo que se trata por un lado está el plan de difusión que eso es decir oye resultados de investigación como los difundo normalmente a un público especializado y luego están los resultados de comunicación que son transferir estos resultados o comunicar estos resultados a la sociedad en general es decir no a un público especializado sino en general a la sociedad y ahí el plan de comunicación pues que debe tener un plan de comunicación a ver yo aquí os pongo ideas de nuevo dependiendo del tipo de proyecto y también dependiendo del número de integrantes del equipo de investigación pues podemos hacer todo o nada es decir lo que sí tenemos que tener es un plan de comunicación que sea creíble porque si ponemos muchas actividades y luego en equipos sois tres pues bueno puede ser complicado investigar difundir comunicar pero sí que al menos algo tenéis que poner y que se vea que estáis al menos tenéis interés en que los resultados de investigación que habéis obtenido lleguen al público en general hay por ejemplo pues hay proyectos que ponen en marcha una página web del proyecto sencillita pero una página web o son activos en redes sociales eso relativamente sencillo también por ejemplo otra cosa interesante en el plan de comunicación es publicar en revistas no especializadas en revistas vamos a decir que lleguen al público en general participación en eventos sociales bueno yo creo que muchos ya los conocéis y seguro que habéis participado semana de la ciencia noche de los investigadores mujer en la ciencia en este tipo de eventos bueno pues decir si vais a participar o no y evidentemente luego participar o por ejemplo si pertenecéis a plataformas científicas de divulgación pues aquí se puede indicar o incluso se pueden también muchas veces en algunos proyectos yo me he encontrado que lo que dicen es que van a preparar vídeos divulgativos muy sencillos para que para que el público en general conozca de que va de que va su proyecto eso por ejemplo los vídeos divulgativos son muy interesantes evidentemente vídeos muy cortitos y que lleguen a poco tecnológicos y que lleguen al público en general luego estas son ideas que yo os planteo aquí para hacer un plan de comunicación y veis que subrayo ahí lo del responsable queda bastante bien que en el plan de comunicación pongáis aunque ya os he dicho que esto no es un objetivo per se del proyecto sino que es un paquete de trabajo transversal al proyecto igual que el de difusión lo que os comentaba antes es importante que pongáis un responsable y un equipo de trabajo es decir oye pues aquí el responsable va a ser fulanito y es el que se va a encargar de hacer este plan de comunicación si no a veces como esto a veces es muy normalizado pues claro nos cogemos y empezamos a poner muchas actividades y vale el evaluador dice si hay muchas actividades pero aquí ni es responsable encima sois tres esto no me creo que lo podáis hacer es imposible que lo hagáis entonces intentar que sea creíble es decir tanto el plan de difusión como el plan de comunicación tiene que ser creíble para el evaluador ¿de acuerdo? no se trata de rellenar bueno bien lo siguiente fijaros que todavía estamos con la memoria científica técnica sería ya la capacidad formativa es decir esta solo hay que rellenarla como os decía si vais a pedir un investigador predoctoral es decir en la solicitud os dirán oye ¿queréis incorporar un investigador predoctoral del programa FPI en vuestra propuesta? sí o no si ponéis que sí pues tenéis que rellenar el programa formativo y aquí en el programa formativo pues tenéis en primer lugar indicar el programa de doctorado en el cual se incluiría ese investigador es decir eso es lo primero ese potencial investigador predoctoral otra cosa muy importante ¿qué formación va a recibir el doctorando? ¿de acuerdo? adecuado evidentemente al perfil investigador del equipo y aquí es importante enfatizar que vais a estar muy preocupados en que vuestro investigador se forme en un ámbito de internacionalización ¿de acuerdo? entonces ejemplos ¿qué podéis poner ahí? pues asistencia a cursos y seminarios asistencia a congresos internacionales publicaciones en revistas científicas de impacto es decir vamos a encargarnos de que este investigador sus resultados se publican en revistas de este tipo indicar qué tecnologías y metodologías va a aprender el doctorando en su formación si va también a adquirir lo que se llaman las soft skills ¿no? otras habilidades ¿no? transversales como pueden ser preparación de memorias o presentación de trabajos de investigación en público bueno cualquier habilidad transversal que se os ocurra ¿no? también estos investigadores pueden participar en labores docentes pues si creéis que van a participar oye indicarlo incluso indicar en qué tipo de áreas participarían también es importante si el grupo tiene estructuras formativas por ejemplo que pertenece a redes de investigación puede decir que ese investigador pues se va a mover en diferentes grupos de investigación con los cuales se trabaja es decir aquí lo que tenéis que vender muy bien es que el investigador predoctoral que vais a incorporar aquí este investigador predoctoral no se incorpora para realizar tareas en el proyecto eso supone que ya lo tenéis que tener con el equipo de trabajo y el equipo de investigación este investigador predoctoral es para formar doctores en el ámbito del proyecto es decir y formarlos en todas hacer una formación integral como la que la que estáis aquí viendo ¿vale? ¿de acuerdo? ¿qué más se pone en la capacidad formativa? pues se pone también la capacidad formativa del grupo y ahí es básicamente introducir número de tesis dirigidas evidentemente si tienes muchas pues solo aquellas sobre todo aquí yo os recomiendo ir a dar la extensión del documento solo aquellas que están relacionadas con el adjetivo del proyecto ¿no? por ejemplo y aquí he puesto una que he dirigido yo como veis pues se pone el título se pone el estudiante se pone quién fue el supervisor el director o directores cuando se ha defendido si ha tenido alguna mención especial por ejemplo esta chica en concreto fue premio extraordinario de doctorado pues también se pone el número de papers que ha publicado si ha publicado en el desarrollo de su tesis pues también se pone e incluso si podemos poner también si son Q1 Q2 Q3 es decir ver un poco la calidad también ayuda bastante el evaluador y luego también importante además lo pide explícitamente hay que indicar cuál es el estado actual de su situación vamos a decir laboral del doctorado es decir por ejemplo en este caso esta chica pues ahora es profesora titular de la Universidad de Juan Carlos eso tenéis que hacerlo en tantas tesis como tenga dirigidas el equipo de investigación como digo si son muchas pues tenéis que elegir las más interesantes o las que tengan mejores resultados siempre en el ámbito del proyecto ¿de acuerdo? y bueno y también en la capacidad formativa nos haría falta el último apartado que es contexto científico técnico formativo del equipo y de la institución todo esto que os marco aquí es si habéis visto el formato de la convocatoria o sea el impreso normalizado es todo lo que aparece es decir yo lo he recogido y he visto en cada epígrafe lo que aparece y lo que tenemos que contestar bueno pues aquí que se pone en este apartado bueno pues aquí es importante si podéis enfatizar la multidisciplinaridad del grupo de investigación es decir que el doctorando se va a incorporar a un equipo bastante multidisciplinar si es posible y que por tanto va a aprender muchas técnicas o metodologías entonces esto es un buen sitio donde poner la multidisciplinaridad también por ejemplo si tenéis pensado que al final el investigador o el doctorando tenga mención de doctorado internacional porque pues también indicarlo es interesante es decir nosotros estamos interesados que este doctor pues realice la estancia de investigación correspondiente para que pueda presentar un doctorado industrial y también evidentemente todo el acceso que tendrá a las diferentes infraestructuras de la institución en general y en el grupo es decir oye este investigador tendrá acceso a todas estas instalaciones para su formación pues todo eso es lo que se puede indicar en esta parte bueno ya acabando con la memoria científico-técnica bueno para más o menos no me creo que dejar un poco de tiempo para preguntas acabando con la memoria científico-técnica la palabra siempre la pregunta siempre bueno ¿cuántas páginas dedicamos a cada parte? la verdad es que eso pues yo diría depende y depende un poco del tipo de área temática en la que trabajáis pero bueno yo aquí os pongo esto orientativo para que os sirva un poco de guía ¿vale? yo creo que la parte de antecedentes de estado actual y justificación de la propuesta tendría que ser un 25 o 30% del total de las páginas si son 20 páginas pues eso 5 o 6 páginas más o menos objetivos metodología y plan de trabajo es el núcleo de vuestra memoria científica y tendría que estar en torno al 40% aproximadamente entre 9 y 10 páginas el impacto científico técnico económico y social económico en torno yo me evalúo en torno o considero en torno al 20% también es verdad que si es de investigación no orientada podemos bajarlo podemos en vez de ser un 20% podríamos dejarlo en un 10% y ese 10% que sobra pues distribuirlo entre antecedentes y objetivos pero veis que el impacto hay que darle un 20% de 20 páginas estamos hablando 4 páginas o sea que tiene que ser una parte importante de vuestra memoria la capacidad formativa de nuevo si no vais a pedir investigador predoctoral pues no habría que ponerla pero si la ponéis hay que también dedicarle pues como veis aquí un 15% que bueno más o menos pues como veis entre 2 y 3 páginas si no bueno pues el 15% lo podéis distribuir entre el resto de ítems y luego condiciones específicas pues eso depende de los proyectos normalmente la mayoría de los proyectos no tiene esas condiciones específicas pero bueno aquí se reduce a una parte pequeña de la memoria bueno y con esto ya habríamos acabado la memoria científica que como veis tiene bastantes cosas que rellenar y he intentado un poco orientaros de lo que creo que tiene que aparecer en cada epígrafe ¿de acuerdo? y ahora ya nos faltaría pues quiero hablaros a continuación de lo que sería el equipo de investigación el presupuesto y el currículum del currículum abreviado del investigador principal bien en cuanto al equipo investigador consejos que yo os doy bueno importante tener en cuenta que en los criterios de evaluación es el 30% se evalúa con 30 puntos con lo cual si ponemos un equipo de investigador que no le convence al evaluador la propuesta se nos cae evidentemente ¿qué tiene que tener ese equipo investigador? bueno debe conocer la temática o al menos haber trabajado en temáticas afines eso es evidente yo creo que eso ya es más de sentido común también es importante si es un grupo de investigación consolidado el que lleva trabajando conjuntamente en esta temática o en temáticas afines durante mucho tiempo pues es importante ponerlo en valor es decir nosotros en la memoria el investigador tiene en la solicitud que hagamos porque el equipo investigador acordaros que el equipo investigador aunque podemos hablar de algo del equipo investigador a lo largo de la memoria donde se pone el equipo investigador el nombre y el currículum es en la solicitud luego en esa solicitud tenemos que poner un poco en valor todo esto luego también el equipo investigador tiene que ser en la medida de lo posible multidisciplinar multidisciplinar evidentemente y lo que tiene que ser importante es que que estén todas las disciplinas necesarias para conseguir los objetivos de la propuesta eso es evidente esto de no incluir investigadores para hacer bulto la verdad es que a los evaluadores nos pasa muchas veces se ve que bueno que se han metido investigadores como al final hay que hacer currículum bueno pues cogemos a investigadores vamos a meterlos claro y cuando ves el currículum de este investigador te das cuenta que bueno pues no tiene experiencia en la temática y se nota que realmente lo han incluido un poco por incluir eso por favor huir de esto eso penaliza muchísimo si se ve que un grupo de investigación está abultado de forma artificial os va a penalizar a los investigadores que metáis en el equipo investigador tienen que ser que van a hacer unas tareas en el proyecto y que encima van a tener una experiencia evidentemente tienen que tener una experiencia en la temática o en temáticas afines evidentemente el número de investigadores pregunta también ¿cuántos investigadores pongo? bueno a ver es que eso dependerá del tipo de proyecto del tipo de objetivos del tipo de tareas de la longitud del proyecto si es un proyecto de tres años si es un proyecto de cuatro años si es un proyecto normalmente de dos años creo que la convocatoria lo permite creo recordar pero no es lo normal pues también dependerá de eso lo que es importante que más que el número es la calidad es decir tú tienes que asegurar que tus investigadores son de la calidad suficiente para cumplir con todos los objetivos que has planteado en la propuesta evidentemente el número también tiene que ser de acuerdo a esto el tema de los investigadores principales o responsables aquí también como sabéis la convocatoria nos deja poner dos investigadores principales ¿de acuerdo? pero de nuevo os digo no forcéis a poner dos investigadores principales porque sí ¿de acuerdo? es decir es verdad que para hacer currículum siempre es importante saber si el investigador principal de un proyecto pero si 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 metiese un investigador principal porque es un compañero al cual que bueno pues le vamos a meter para que haga currículum pero realmente no tiene mucha idea en la temática cuando vea el currículum en el evaluador va a ver oye pues estoy investigador principal para ser investigador principal no tiene la formación suficiente para coordinar las actividades del proyecto porque entre otras cosas no ha trabajado prácticamente nada en lo que son los objetivos del proyecto con lo cual no es necesario poner dos IPs porque parece que estamos obligados a poner dos IPs no no hombre si los podéis poner porque cuadra bien pero si solo tiene que ir con un IP pues va con un IP eso no penaliza penaliza más meter dos IPs cuando uno de ellos se ve que va ahí sin tener vamos a decir sin sin tener experiencia en la temática que meter solo un IP que tiene mucha experiencia en la temática con lo cual esos son consejos que os doy el equipo de trabajo sabéis que el equipo de investigación si os habéis mirado la memoria son aquellos investigadores que tienen vinculación permanente con la institución durante la duración del proyecto el equipo de trabajo pues son los investigadores doctores que bueno doctores o no doctores porque pueden ser doctores que no tienen una vinculación permanente durante la duración del proyecto bueno aquí normalmente lo que suele utilizar o lo que suele introducir son investigadores que van a hacer tareas puntuales del proyecto por ejemplo algún investigador externo o alguna colaboración internacional es decir algún investigador internacional que pueda apoyar en el proyecto a una tarea en una tarea determinada evidentemente como os he dicho antes el equipo de trabajo tiene que aparecer en la memoria reflejada y en el cronograma también los investigadores predoctorales que están en el grupo de investigación y que participan en la investigación también se incluyen aquí como pongo aquí al final importante que todos estos investigadores que aparecen en el equipo de trabajo aparezcan en la memoria es decir tienen que aparecer en la memoria en el cronograma y hay que darles tareas es decir no se trata de poner un equipo de trabajo muy extenso y luego que el evaluador vea que en la memoria no aparecen por ningún lado porque eso no vale para nada ¿de acuerdo? otra cosa clave el presupuesto bueno el presupuesto como si habéis mirado la documentación también también se incluye en la solicitud ¿de acuerdo? entonces ¿qué vamos a ver qué consejos os doy yo para realizar un presupuesto? bueno primero leer el artículo 9 de la convocatoria que es donde están los costes financiables ¿de acuerdo? para no pedir cosas que no sean financiables ¿de acuerdo? o ítems que no son financiables con lo cual lo primero es mirar ese artículo 9 de la convocatoria para verlo el presupuesto tiene que estar bien justificado y alineado con la memoria de investigación es decir a veces tenemos una tendencia bueno yo hago la memoria de investigación y ahora el presupuesto bueno pues lo hago ahí un poco a bola a pluma bueno pues pido por aquí pido por allá no no el evaluador va a cruzar las dos cosas es decir va a ver qué vais a hacer en la memoria qué habéis pedido en la memoria si habéis pedido que vais a contratar un investigador si habéis pedido que os hace falta un equipo pues todo eso luego lo tenéis que meter en el presupuesto ¿de acuerdo? o también va a ver oye en función de las tareas si el presupuesto es muy abultado o no es muy abultado entonces no se puede hacer así de cualquier forma sino que lo tenéis que hacerlo alineándolo con la memoria científica que habéis elaborado y evidentemente con el número de integrantes del equipo de investigación eso pasa a veces que te encuentras proyectos que son tres investigadores y piden 300.000 euros y dices pues no puede ser ¿no? hombre si es un proyecto a lo mejor que integra un equipo de investigación de 10 investigadores y pide 300.000 euros en costes directos bueno pues puede estar justificado normalmente como sabéis lamentablemente siempre nos hacen algún tipo de recorte pero bueno nosotros no tenemos que pensar que nos van a recordar nosotros tenemos que pensar en lo que queremos en el presupuesto que necesitamos para llevar a cabo las tareas de nuestro proyecto ¿los gastos de personal? bueno los gastos de personal aquí bueno los miran bastante bien en la comisión de evaluación y deben estar muy justificados ¿por qué? porque como hay otras herramientas dentro de lo que es el plan nacional de investigación para contratar investigadores los proyectos de generación de conocimiento no están pensados para contratar un investigador durante los tres años del proyecto ¿no? si a ti te hace falta un investigador para realizar durante los tres años del proyecto o los cuatro una tarea lo más normal es que busques ese perfil en otra institución o en tu institución ¿no? normalmente se financian contratos para tareas más puntuales ¿vale? entonces bueno tenemos que aparte que claro si por otro lado si cargas mucho en gastos de personal pues prácticamente no vas a tener para otro tipo de actividades los gastos de movilidad pues de nuevo en línea en lo que hayamos indicado en la memoria pues dependerá del tipo de congresos al que vamos a asistir si hemos contemplado que nuestros investigadores predoctorales si hemos contemplado que nuestros investigadores predoctorales hagan estancias pues todo eso hay que ponerlo en el presupuesto bueno luego los costes relacionados con las tareas de investigación pues deben ser los más importantes evidentemente porque es el bloque importante de vuestro proyecto ¿inventariable? pues el inventariable el inventariable tiene que estar justificado en las tareas del proyecto es decir es aconsejable mencionar su necesidad en la memoria científica perdón ahora de acuerdo como os decía en una parte de la memoria cuando hablamos de recursos os he dicho que es interesante poner que recursos vamos a necesitar pues si lo habéis puesto pues ahora es donde aquí es donde tenéis que pedir el presupuesto que necesitáis fungibles y similares tienen que estar desglosados y justificados es decir hablando de mi ámbito yo no puedo decir voy a comprar reactivos material de laboratorio y gases bueno vale pero tendrás que decir un poco qué tipo de reactivos qué cantidad bueno tampoco hay que ir no hay que ir tanto al detalle pero sí al menos al desglose es decir tú no puedes decir fungible 30.000 euros no tienes que decir fungible y ese fungible que va a ser pues gases de laboratorio perdonad que ponga mis ejemplos porque son los que más cercano tengo gases de laboratorio reactivos material de laboratorio lo que sea vale y luego un consejo casi final no es bueno ni pedir el alza ni a la baja es decir existe algunas veces la leyenda que por pedir poco presupuesto nos van a dar el proyecto pues no o sea a ti el proyecto te lo van a dar si es de buena calidad y como decía lo primero que se evalúa es que el proyecto sea de buena calidad cuando el proyecto ya es de buena calidad ya ha pasado ese corte y ven que es viable ahora ya se mira el presupuesto y ahí en el presupuesto pues se miran los ítems y se ve si es razonable que no lo es pues te lo recortan que lo es pues te pueden dar pues prácticamente el 100% pero no lo hagáis ni digáis yo voy a pedir mucho porque como me van a recortar pues bueno luego veré bueno y voy a pedir muy poco porque así pidiendo poco seguramente que entro no no eso como digo se evalúa después y normalmente no es buena estrategia evidentemente tiene que estar muy bien trabajado el presupuesto tiene que estar muy bien trabajado porque es una parte importante de toda la propuesta y de la solicitud y aquí os he dado una serie de consejos para que lo podáis realizar de esta forma bueno y ya nos metemos con la última parte que bueno ha cambiado un poquito ¿no? de lo que de lo que había anteriormente que es el CVA de los investigadores principales es decir el Curriculum VIT abreviado de los investigadores principales bueno es el único Curriculum que se incorpora si habéis visto la solicitud ¿no? el resto de Curriculum el de los investigadores no principales dentro del equipo de investigación va en la solicitud o como os decía han abierto bastante tienen que hacer un resumen de su Curriculum y yo creo que lo han subido hasta 8000 caracteres con lo cual se pueden meter bastantes cosas en 8000 caracteres para lo que serían los miembros del equipo de investigación y que lo integrarían en la solicitud los investigadores principales tienen que hacer un CVA el Curriculum VIT abreviado que ya se lleva haciendo en los últimos años bueno ya ha cambiado alguna cosilla en esta convocatoria aspectos generales bueno para que lo tengáis solo investigadores principales aquí se recomienda que sea en inglés independientemente si pedís más de 100.000 o menos de 100.000 euros se recomienda que sea en inglés yo bueno si pedís si pedimos más de 100.000 euros de coste directo yo lo haría en inglés y si pedimos menos bueno pues decidir en qué idioma pero lo que pone es que se recomienda que sea en inglés independientemente del presupuesto solicitado también importantes son los méritos de los últimos 10 años es decir solo tenemos que hacer referencia a los últimos 10 años la extensión de nuevo cuatro páginas y con esto son las comisiones cuando nos hacen la revisión más administrativa como nos pasemos de las cuatro páginas fuera el proyecto con lo cual cuando dicen 20 páginas ajustaros a 20 páginas cuando dicen 4 páginas ajustaros a 4 páginas son 4 páginas o menos pero nunca más también van a pedir el código ORCI antes pedían algún otro código pero ahora solo solicitan solo solicitan el código ORCI con lo cual si alguno no lo tiene pues lo tiene que pedir una cosa que han quitado es el apartado de indicadores generales de investigación antes pues hacía un apartado en el que decía pues tantos diseños de investigación tantos diseños de transferencia tantas publicaciones el índice H bueno cualquier todos esos indicadores generales de investigación se incluían pues ahora eso no quieren que se incluya ahí y ahora veremos dónde podemos incluir algo relacionado con esto también hay un nuevo apartado que se incluyan aparte de los datos personales las posibles interrupciones es decir como dependiendo de los años que ha habido alguna interrupción por cualquiera por ejemplo que has tenido una baja maternal pues eso no entra no computan a la hora de los periodos que establecen la convocatoria se incluye un resumen del currículum que lo han subido a 5000 caracteres antes era creo si no quiero recordar 3500 o sea lo han subido un poquito y luego aportaciones relevantes ahí hay que poner aportaciones bueno como veis hay que meter muchas cosas en este currículum y solo tenemos cuatro páginas entonces ¿qué os aconsejo? primero el resumen del currículum que como veis aquí pongo que es la novedad bueno ahí este resumen del currículum tenemos ¿qué tenemos que poner ahí? pues tenemos que aportar lo que nos piden si veis la convocatoria tenemos que aportar poner nuestras aportaciones científicas o vamos a decir qué generación de conocimiento hemos producido durante nuestra IMAXD durante estos últimos 10 años ¿de acuerdo? principales aportaciones aquí por ejemplo es importante decir oye pues yo he trabajado principalmente en esta línea de investigación y en esta línea de investigación he publicado un total de tantos trabajos o también aquí se puede poner pues eso si has participado en proyectos de investigación relacionados con la temática bueno pues vieron trabajando en proyectos de investigación durante los últimos años relacionados con esta temática incluso bueno ponerlos claro no solo decir que has trabajado sino los que sean más interesantes poner la referencia para que el evaluador lo vea por ejemplo si estás en algún ranking de investigación por ejemplo este que os pongo aquí del Google Metric de Google Scholar donde están rankeados todos los investigadores españoles este ranking lo hace el CSIC bueno pues si estáis bien rankeados es decir dentro de vuestra aparecéis dentro de los ahí me parece que hay hasta 100.000 investigadores con lo cual si aparecéis dentro en los 10.000 primeros oye pues pues también se puede poner ¿no? o en cualquier otro ranking de investigación en el cual aparezcáis si habéis tenido una aportación científica algún trabajo relacionado con la temática del proyecto que ha tenido mucha difusión tanto ha tenido mucho impacto social como científico tecnológico por lo que sea pues también lo podéis destacar ¿no? es decir aquí lo que lo que se está buscando aparte de cuantificar un poco pero sobre todo lo que se está buscando también es que que se vea si el conocimiento perdón la investigación que ha desarrollado el investigador principal durante estos últimos años ha generado un conocimiento y que este conocimiento ha tenido un impacto ¿no? pues eso es lo que tenemos que tratar de poner en este resumen luego también estaría la parte de ley más hemos hablado de ley más D pues también de la parte de lo que sería la innovación ¿no? ahí pequeño ¿no? que lo que ha hecho este investigador o que aportaciones ha tenido este investigador a la sociedad en un conjunto por ejemplo pues contratos aquí tenéis estaría nuestra referencia de resultados ¿no? contratos con empresas o instituciones externas por ejemplo si se ha creado un spin-off universitaria o se ha creado una empresa pues también aquí producto de los resultados de investigación pues hemos sido capaces de crear una empresa o el investigador es muy activo en actividad de divulgación científica pertenece a plataformas de divulgación científica pues todo eso hay que ponerlo ahí en valor es decir cuando hablamos de transferencia a la sociedad de los resultados no estamos hablando solo de contratos con empresas con el sector empresarial estamos hablando de más cosas estamos hablando también de otras actividades que han tenido su impacto en la sociedad es decir la parte de arriba es lo que estaría relacionado con el sesenio de investigación para que nos entendamos y la parte de abajo estaría más relacionado con lo del con el sesenio de transferencia que algunos de vosotros también habéis pedido o lo tendréis y luego también un epígrafe también importante que tenemos que perder en este resumen y nos lo piden es que tenemos que ser capaces demostrar qué aportación hemos hecho de la formación de jóvenes investigadores es decir pues aquí hay que tener que tienes que poner pues las tesis doctorales que has dirigido trabajos incluso trabajos de fin de máster o incluso de grado evidentemente que como el espacio reducido evidentemente relacionados con la con la con la temática del proyecto ¿no? recordaros que son cinco mil caracteres y luego otros méritos pues cualquier otro mérito que creáis que valoriza vuestro currículum por ejemplo si tenéis pertenencia a sociedades de investigación o si pertenecéis a redes de investigación o a plataformas tecnológicas bueno pues todo eso lo podéis poner o si habéis sido líderes creando grupos de investigación o sois responsables de grupos de investigación pues también lo ponéis si habéis sido editores en revistas de impacto o habéis trabajado como un censor en trabajos de investigación si habéis estado evaluando proyectos de investigación tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional incluso si habéis tenido puestos de gestión relacionados con la I más D más I pues todo eso es decir todos aquellos méritos evidentemente relacionados con la I más D más I pues debéis ponerlos aquí ¿vale? aquí he puesto una lista de posibles pero bueno puede haber más evidentemente otra cosa importante perfil del investigador yo si os recomiendo bueno esto normalmente ya estamos más acostumbrados y esto casi daría para otro seminario que tengáis activos vuestros perfiles del investigador yo aquí por ejemplo os he puesto los míos yo estoy en estos cuatro no hace falta que estéis en todos a mí como me gustan estos temas pues la verdad es que estoy en todos estoy en Scopus estoy en Poulons en Google Scholar y en Orfi en Orfi evidentemente vais a tener que estar porque ese yo os lo pide la solicitud tenéis que meter vuestro código Orfi entonces como veis tengo mi perfil de investigador y el link para que el evaluador rápidamente si quiere ver qué publicaciones he tenido en estos últimos años cuál es mi índice H o cómo he evolucionado si por ejemplo oye pues ahora mismo sigo una tendencia ascendente sigo publicando oye pues en los últimos años al revés ya estoy dejando de publicar pues rápidamente metiéndose en este perfil lo van a ver rápido porque aunque no lo he dicho una cosa importante es ponérselo fácil a los evaluadores es decir el evaluador ganamos mucho si lo ponemos fácil el evaluador a la hora de buscar la información si tenemos una memoria bien estructurada porque si no al final si tiene que hacer mucho trabajo de detective de arriba para abajo y tal pues al final el evaluador se acaba vamos a decir enfadando y dice bueno esto está muy mal estructurado y no hay forma de evaluarlo entonces como os digo ponérselo fácil al evaluador es muy importante y yo creo que con lo que os estoy diciendo como veis está todo bastante estructurado es relativamente sencillo que el evaluador pueda seguir entonces lo del perfil investigador bueno tampoco si ahora mismo no tenéis los cuatro no os pongáis nerviosos te quiero decir esto tampoco se puede hacer ¿no? pero pero al menos si podéis tener el de Orci pues al menos el de Orci ponerlo ¿de acuerdo? y aquí habríamos hecho el resumen del currículum dentro de la parte que es una parte importante porque es lo primero que se va a leer el evaluador es decir en este resumen tenéis que ser capaces de demostrar al evaluador oye que sois investigadores buenos si sois jóvenes pues eso que tenéis capacidad de liderar proyectos capacidad de de dirigir grupos de investigación y si somos consolidados tenemos que demostrar oye que llegamos que seguimos trabajando que seguimos siendo activos que seguimos siendo que nuestras investigaciones siguen teniendo impacto que bueno y que entonces podemos ser merecedores de un proyecto nuevo de investigación entonces en estos 5.000 caracteres tenemos que ser capaces de 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 demostrar eso y luego ya viene la parte de aportaciones relevantes claro aquí nos piden muchas cosas evidentemente el espacio es limitado porque son cuatro páginas entonces por ejemplo que nos piden publicaciones más importantes en libros y revistas con peer review o sea con revisión incluso si hemos estado si nos han invitado a algún tipo de conferencia o bueno aquí un número pues yo pondría entre 5 y 10 aportaciones ¿cuáles? evidentemente elegiría las más relacionadas con la temática del proyecto y evidentemente las que hayan tenido mayor repercusión es decir por ejemplo yo aquí os he puesto dos ejemplos una pues es una publicación que bueno pues que tiene un factor de impacto bastante elevado es un Q1 y el número de citas desde que se publicó en el 2018 son 30 bueno pues 30 citas en 3 años pues no está mal entonces bueno pues elegir también dentro de las publicaciones evidentemente si tenéis muchas publicaciones para poder elegir si no tenéis muchas pues ponéis las que tenéis evidentemente pero si tuvieses sobre todo esto más pensando en los investigadores más consolidados si tenéis bastantes publicaciones para elegir pues elegir aquellas pues que tengan mayor factor de impacto en la revista que tengan mayor número de citas y sobre todo que estén relacionadas con la temática del proyecto es decir conjugando esas tres cosas pues bueno elegir aquellas publicaciones que sean que cumplan estos tres requisitos o al menos alguno de ellos igual con libros aquí he puesto un libro por ejemplo que también es un libro publicado que participé en un capítulo de ese libro y bueno pues lo he puesto o lo puse en su momento porque estábamos relacionados con la temática con la temática del proyecto ¿de acuerdo? bueno como digo número lo que normalmente si estáis limitados entre 5 y 10 aportaciones acordaros de los últimos 10 años aquí también hablan de congresos bueno aquí en congresos de nuevo en torno a pues eso 5 aportaciones normalmente yo intentaría dentro de esas aportaciones de nuevo que sean aportaciones en congresos internacionales si puede ser y si no bueno pues combinar nacionales con internacionales también hay que indicar si es participación oral o póster evidentemente la oral pues siempre tiene mayor impacto con lo cual si podéis elegir participaciones orales porque tenéis participaciones orales yo elegiría que fuesen orales y también evidentemente que estén dentro de la temática de lo que es la propuesta ¿no? ¿qué más tenemos aquí? bueno pues luego viene una parte de proyectos o líneas de investigación en los que han participado bueno aquí son los proyectos de I más D en los que hemos participado de nuevo ¿cuántos se tienen que incluir? bueno pues un número puede ser cinco aportaciones si tuviésemos muchas ¿no? si no bueno si tenemos menos pues evidentemente si no hemos participado en tantos proyectos pues las que tengamos si podemos si podemos elegir evidentemente vamos a poder elegir entre aquellos proyectos que estén relacionados con la temática ¿de acuerdo? y sobre todo bueno también como veis se pueden incluir incluso propuestas en evaluación o pendientes de la resolución por ejemplo si vosotros habéis presentado un proyecto a una convocatoria regional de la Comunidad de Madrid que todavía no esté evaluada lo podéis poner o incluso si habéis presentado un proyecto europeo pues también lo podéis poner ¿no? es decir oye que se vea que este investigador aparte de los que tiene concedidos también tiene otras propuestas ¿de acuerdo? evidentemente ¿qué vamos a poner en este ítem? pues pondremos la referencia del proyecto pondremos el título del proyecto ¿quién es el investigador principal? en este caso era yo pero si no eres investigador principal pues tendrás que añadir el investigador principal era fulanito y yo era un miembro del equipo de investigación es decir tienes que poner cuál era tu rol en el proyecto la entidad financiadora la duración y la financiación recibida ¿de acuerdo? pues aquí veníamos esos proyectos de investigación luego otra esto que estoy poniendo C3 eso aparece en el currículo es decir no esté que yo lo esté estructurando de toda la forma sino te lo pide el currículo pero el currículo te está pidiendo todo esto que os estoy diciendo evidentemente si en algún ítem no tenéis nada pues no podéis poner nada no lo vais a inventar y luego estaría pues lo mismo el ítem de participación en actividades de transferencia de tecnología de conocimiento y explotación de resultados pues aquí de nuevo pues otras 5 aportaciones pueden ser un número un número vamos a decir apropiado también esto de los números no lo toméis al pie de la letra es decir a ver yo estoy hablando un poco desde mi experiencia y de lo que cuando preparamos los currículum lo que hemos hecho también es verdad que si por ejemplo hay un investigador que es muy activo en participación con empresas y puede poner cuatro contratos con empresas y cinco patentes pues a lo mejor en otros apartados pondrá menos eso aquí de lo que se trata es de venderse bien entonces porque daros cuenta que el investigador perdón el evaluador no va a tener acceso a vuestro currículum completo porque antaño sí que enviábamos el currículum el famoso currículum del ministerio que sabéis que era 50 o 60 o dependía del investigador pero bueno había investigadores que te mandaban 100 páginas de currículum eso era complicado de evaluar ahora aquí se trata de coger lo más importante de tu currículum de los últimos años y que te vendas bien para que el evaluador vea que eres un investigador competente para llevar a cabo el proyecto aquí como veis yo metería pues los contratos con empresas aquí os he puesto un ejemplo un poco cuáles serán por ejemplo el título del contrato el investigador principal quién lo ha financiado la duración y la financiación percibida pues todos los que podéis poner y si tenéis alguna patente pues igual aquí por ejemplo es una patente que publicamos hace poco en el año 2019 y como veis pues también se pone aquí la referencia ¿de acuerdo? entonces en esto de las aportaciones claro puede ocurrir dos cosas si tienes pocas aportaciones evidentemente pues tendrás que poner lo que tengas si tienes muchas donde elegir pues tendrás que seleccionar aquellas que son las de mayor impacto y aquellas que estén relacionadas con la temática del proyecto eso es importante es decir aquí tampoco se trata de poner aportaciones que no tengan ninguna relación con la temática del proyecto porque el evaluador tiene que ver que tú eres tienes experiencia en la temática del proyecto o en temáticas afines y si pones otras cosas pues no lo va a poder ver evidentemente bueno ya acabando yo creo que vamos a dejar un poquito de tiempo para preguntas recomendaciones finales que os hago la primera y que esta es la que menos nos gusta sobre todo por lo menos a mí aunque me gustaba como investigador era revisar la convocatoria la convocatoria que la tengo aquí además la tengo aquí que yo si me la he leído bastante con bastante detenimiento todas las cosas como os he dicho me toca pedir pero bueno hay dos hay tres capítulos tiene muchos capítulos son muchas hojas pero al menos hay tres capítulos que sí que os tenéis que leer que son y probablemente algunas preguntas que estoy viendo ahora van relacionadas con cosas que aparecen ahí que serían requisitos generales de participación capítulo 2 capítulo 3 régimen económico de los proyectos ahí también hay aspectos muy interesantes y el capítulo 4 procedimiento de instrucción bueno pues aquí desde mi punto de vista son los tres capítulos que el investigador se tiene que leer para saber un poco pues eso quién puede ser IP quién no puede ser IP si estoy en el equipo de investigación si tengo que estar en el equipo de trabajo qué modalidades de proyectos hay bueno pues algunas cosas también de las que os he contado luego importante la verdad es que esto el ministerio lo tiene bastante bien organizado es decir si os metéis en la agencia estatal de investigación y en la convocatoria en la convocatoria de proyectos de conocimiento ahí viene mucha información sobre novedades documentos de ayuda entonces yo sí os recomiendo que os metáis y que seáis capaces de por ejemplo tres documentos que para mí me parecen fundamentales son el documento de preguntas frecuentes el FAC ahí lo tenéis y la verdad no es muy voluminoso con lo cual se puede leer bastante bien y te resuelven muchísimas dudas pero muchísimas instrucciones para la memoria científica aunque yo os he orientado qué cosas tienen que estar en la memoria científica y cómo podéis abordar los diferentes ítems de esa memoria científica aquí también tenéis instrucciones que yo antes de ponerme a escribir la memoria científica aparte de lo que yo os he contado que espero que os sea de ayuda leer las instrucciones porque si no luego nos podemos llevar sorpresas igual las instrucciones del CVA también están colgadas ahí sí que con lo que yo os he contado prácticamente es un poco repetido bueno repetido os he contado un poco aparte de os he intentado decir qué debéis incluir ahí pero bueno no está de más que os la leáis y finalmente como os digo esto es algo a lo mejor porque como he sido evaluador muchos años ponerse lo fácil a los evaluadores porque si un evaluador coge una memoria y desde el principio ve que está mal estructurada que aquello no tiene pie ni cabeza a lo mejor la idea es buenísima porque a lo mejor la idea es buenísima pero el evaluador debido a que la estructura de la memoria o no está bien trabajada o no está bien elaborada pues no es capaz de verlo y claro si no es capaz de verlo pues al final no sale bien financiado pues bueno yo creo que con esto yo creo que hemos dejado como unos 15 minutos para preguntas entonces no sé Pablo ahora aclarar para los participantes para las preguntas tenemos un sistema de moderación tenemos aquí personal que está revisando las preguntas algunas ya las ha ido respondiendo parte del equipo del vicerrectorado a través del chat pero le iremos pasando algunas a Juan Antonio las vamos a pasar él las repetirá para que puedan quedar bien dentro de la grabación y las irá respondiendo así que muchas gracias y Pedro que te tenemos aquí detrás cuando quieras adelante ¿la investigación orientada o no orientada es independiente de cuando se acaba el doctorado? sí en el caso de la investigación muy bien ah perdón sí bueno voy a repetir la pregunta perdón han preguntado que si para el tema de la elegida entre investigación orientada o no orientada depende cuando se ha defendido el doctorado la defensa del doctorado solo depende para decidir si es tipo A o tipo B pero no para si es orientada o no orientada o sea puede haber tipo A orientada o inorientada y puede haber tipo B orientada o no orientada eso depende como os he dicho al principio de si sois capaces de que vuestra idea vuestra temática esté alineada con lo que hemos determinado las áreas temáticas del anexo del anexo de la convocatoria entonces perfecto puede ser A o B como queráis ¿cuáles son las diferencias en las exigencias de calidad del currículum en los proyectos en los que el IP es no consolidado respecto a los que sí lo es? bueno esta pregunta me pregunta que cuáles son las exigencias de calidad en el currículum respecto a un proyecto bueno un IP que vaya por un proyecto joven o un IP que vaya por un proyecto más consolidado a ver evidentemente hay o sea antes había de los acordes que había antes la convocatoria de Jim de jóvenes investigadores esa ya no aparece esa ya ha desaparecido entonces lo que se le va a pedir yo he evaluado a jóvenes investigadores y lo que se le pide a un joven investigador sobre todo es capacidad de liderazgo es decir la parte más importante que evidentemente tendrá que tener un buen currículum y conocer la temática pero la clave y donde ponemos más en énfasis los evaluadores es que se vea que ese investigador joven tiene capacidad de liderazgo y me diréis oye pero claro si es mi primer proyecto a lo mejor es que no tengo capacidad de liderazgo pero bueno a lo mejor has podido liderar proyectos en el ámbito regional o has podido participar en otro tipo de convocatorias proyectos incluso financiados por empresas en los cuales tú has demostrado que eres capaz de dirigir grupos de investigación en el caso de los B pues hombre ahí sí que que el investigador tiene que ser un investigador consolidado es decir tiene que tener una trayectoria en la temática y tiene que demostrar que además yo siempre pero bueno ahí ya cada evaluador hace lo que pero yo siempre intento ver si ese evaluador perdón ese investigador ha tenido una trayectoria creciente y continua decir oye tú puedes ser consolidado pero a lo mejor has sido consolidado hace 10 años pero resulta que ahora hace 10 años que ya no bueno que estás viviendo en las rentas para que me entendáis pues se valoría más si hay dos IPs ¿pueden ser de universidades diferentes? sí eso además lo dice claramente la convocatoria perdón es que contesto a Pedro y no repito la pregunta la pregunta es si hay dos IPs en el proyecto si pueden ser de universidades diferentes o de instituciones diferentes sin problema además la convocatoria explícitamente lo dice lo que sí es verdad como se tiene que presentar por una institución si son coordinados no estamos hablando de proyectos que no sean coordinados si es un proyecto no coordinado puede tener dos IPs y se presentará por una institución la que decida los IPs en una o la otra lo que sí tiene que tener el segundo IP es permiso de sustitución para participar o sea lo que sí le van a pedir es si yo voy a pedir un proyecto como IP en la Rijuan Carlos y quiero voy a colaborar con un compañero de Alcalá que viene como IP pero lo vamos a pedir desde la Universidad Rijuan Carlos el IP de Alcalá tendrá que pedir permiso a la Universidad de Alcalá además que creo que es un documento que aparece en la convocatoria y lo podéis ver pero creo que nos confirman que sí se oyen bien las preguntas de Pedro así que no va a hacer falta repetirlas somos un equipo de investigación con perfiles más senior y perfiles más junior estamos dudando si poner IPs a los jóvenes e ir por la rama o si deberíamos poner un IP senior ir por la rama B ¿es más fácil la rama A? Bueno es que esto de fácil o difícil siempre son preguntas difíciles de contestar porque claro que depende mucho también del evaluador a ver yo me reitero lo de antes es decir evidentemente en un grupo de jóvenes investigadores siempre hay seniors por detrás entonces si vosotros creéis que el investigador senior tiene capacidad de liderazgo suficiente porque si lo demuestra su currículum y lo veis como una buena oportunidad para que ese investigador este investigador joven crezca adelante yo lo vería además como una como una algo que deberíamos plantearnos todos es decir porque muchas veces un paso de testigo claro porque muchas veces tenemos la tendencia de no que pida el catedrático de siempre que este se lo van a dar o este bueno no sé qué que a veces no te lo dan pero bueno y lo otro no el joven ya pero claro entonces el joven nunca crece ¿no? porque si no le damos cabido entonces si a mí no me parece mala estrategia siempre y cuando el investigador joven pues hombre tengo un currículum vamos a decir decente y sobre todo además lo pone lo pone claramente en la convocatoria cuando habla de proyectos tipo A dice investigadores jóvenes con capacidad de liderazgo o sea no solo tienes que ser joven porque es cuestión de edad tienes que ser capaz de liderar el proyecto y para eso tienes que demostrar que al menos has tenido alguna no te van a pedir claro el investigador joven no te va a pedir que hayas liderado dos proyectos europeos dos nacionales no pero hombre que al menos has tenido algún proyecto regional o incluso algún proyecto dentro de la misma institución por ejemplo nosotros en la comunidad de Madrid están los proyectos que financia la comunidad de jóvenes doctores pues esos proyectos si has tenido un proyecto de joven doctor bueno pues eso puede ser necesario para para verlo ¿Puede ir como IP un investigador internacional que no tenga nacionalidad española? ¿Cómo perdona? ¿Un IP internacional que no tenga nacionalidad española? pues yo creo que ahí yo creo que no pero eso en la convocatoria lo pone creo que he leído que no pero bueno ese tipo de preguntas por eso os decía en algunas cosas en la convocatoria igual yo ahora mismo creo que no pero viene viene porque creo que lo he leído y creo que no creo que no Se ha planteado que el plan de trabajo se desplaza en tareas pero en el iconograma es puesto como ejemplo aparecen actividades ¿Habría alguna diferencia? No, no es que eso ha sido serían tareas o sea las tareas y las actividades para mí son iguales es decir lo que pasa es que como lo he cogido de otro proyecto que hemos pedido ahora recientemente además bueno son las en inglés son las tasks para que los entendamos los working package y las tasks ¿Los IPs deberían tener necesariamente un seseño vivo o podemos liderar doctores que aún no tenemos ese nivel reconocido? Pues yo creo que la convocatoria en esa particular no dice nada evidentemente claro tener un seseño vivo es garantía de que estás activo en investigación pero bueno a lo mejor no lo tienes un seseño vivo y sin embargo haces mucha transferencia y tienes muchos proyectos con empresas y tienes proyectos europeos no sé pero no no te no te no te obligan a tener un seseño activo si uno de los IPs del proyecto se jubilara mientras el proyecto está en curso ¿puede heredar el proyecto otro investigador? a ver si hay dos IPs pues se quedaría el que está evidentemente depende también cuando se jubile evidentemente si se jubila al principio no es lo mismo que si se jubila al final pero normalmente si hay dos IPs pues se quedaría uno de los IPs y no obstante siempre se puede solicitar al ministerio incorporar a investigadores entonces si se explica muy bien que se ha jubilado este investigador pero hay un investigador que reúne las condiciones suficientes para ser IP pues se solicita es igual que cualquier cambio de miembro en el equipo de investigación si hay un miembro en el equipo de investigación que lo que sea deja la universidad o lo que sea o la institución y queremos sustituirle también podemos sustituirle lo que pasa es que si en el equipo de investigación y en el IP te tiene que dar permiso el ministerio si no no en el equipo de trabajo el equipo de trabajo es diferente en el equipo de trabajo puedes incorporar gente investigadores perdón y lo que pasa es que cuando hagas la memoria el informe tendrás que decir que has incorporado a fulanito para hacer tal tarea porque luego si por ejemplo a ese investigador le has financiado gastos en un congreso pues si no lo has metido si no lo metes en el informe e indicas que ha hecho una tarea pues no no te van a admitir ese gasto pero en el caso de los IP si es el caso que nos indican se puede solicitar y no habría problema también es verdad que si lo haces en los últimos tres meses te va a decir el ministerio que para qué y en el equipo de trabajo puede haber investigadores ya jubilados que han concluido totalmente su vinculación con el centro de investigación pues ahí esa pregunta yo sé que los eméritos si pueden estar ahí la duda que me queda creo que pueden estar en el equipo de trabajo no estoy seguro que si en el equipo de investigación porque claro en el equipo de investigación es clara la convocatoria tienen que tener vinculación permanente un emérito bueno pues su vinculación dura hasta que se le acabe el emérito entonces yo creo que los eméritos sí pero un investigador que no tenga ningún tipo de vinculación con ninguna institución vamos que está totalmente jubilado creo que no pero bueno yo remito de nuevo a la convocatoria por un aspecto que igual no pero creo que no son cuestiones más técnicas que probablemente se pueden dirigir también al ministerio y en el caso de ser investigadores de UNIR a través de nuestra OCAPI y nosotros hacemos la consulta ¿influye de forma positiva o penaliza la colaboración para el proyecto de universidades públicas o privadas? ¿cómo? ¿que colabores con universidades públicas y privadas? o privadas sí no a ver vamos yo no sé vamos como digo esto depende de los evaluadores muy relevante para nosotros pero vamos que yo como evaluador yo eso no lo tengo en cuenta y creo que no se debe tener en cuenta porque aquí no dice nada al respecto tú lo que tienes que evaluar si colaborando si universidades oye nosotros los evaluadores estamos para decir si el equipo de investigación que se ha conformado tiene suficiente calidad y suficiente background para cumplir con los adjetivos del proyecto me da igual que sean de UNIR de Rey Juan Carlos o de Alcalá y que hayan proyectos coordinados con privadas o públicas eso es lo que hacemos los evaluadores con lo cual no debe haber ningún problema en ese respecto ¿se le deben asignar tareas al FPI? me ha parecido entender en la presentación que no no eso es que eso es importante porque el FPI no te lo dan para que consiga los objetivos del proyecto el FPI te lo dan si es un proyecto de gran calidad porque normalmente los FPI solo se lo dan a aquellos proyectos del top o sea no sé si habéis visto las resoluciones pero dan muy poquitas contratos FPI con lo cual solo se lo dan a los que están en el top aquellos proyectos computaciones por encima de 90 sobre 100 o más con lo cual esa es la y no se da para realizar una tarea o sea el FPI se da solo para que oye tú eres tienes una buena propuesta tienes una buena capacidad formativa y entonces yo aseguro que el dinero que te voy a dar para este investigador predoctoral va a ser útil porque se va a formar evidentemente luego podrás realizar tareas una vez que te lo den podrás realizar tareas en el proyecto evidentemente tendrás que poner a trabajar en algo pero no puedes decirle en el cronograma no puedes decir oye la tarea esta la va a hacer el FPI entre otras cosas porque si no te lo dan porque claro el FPI ya os digo la tasa de éxito si la tasa de éxito en estos proyectos puede estar depende de las áreas pero bueno ahora bajo un poco pero la mía por ejemplo está en torno al 40 pero hay algunas que están en 30 en el 30 al 40% la tasa de FPI estará en torno al 10 o sea con mucho con lo cual si te dan un FPI casi te toca muchas veces la lotería es fácil ¿se pueden incluir figuras y tablas en la memoria científica científico o técnica? si en eso la verdad es que lo quería comentar a ver como veis yo he puesto un esquemita con lo de los objetivos yo creo que ayuda bastante el evaluador tampoco podemos abusar porque entre otras cosas no hay espacio son 20 páginas pero todo lo que sea ilustraciones que creéis que sean útiles es decir no se trata de poner dibujos como queda bonito pues a ver si el evaluador le gusta más no no ayuda mucho es decir por ejemplo en mi área yo soy de formación químico por ejemplo si yo voy a trabajar en un proceso novedoso por lo suyo es que ponga un pequeño esquema de cómo será ese proceso para que el evaluador vea oye pues este proceso es de esta forma de otra tablas evidentemente también a veces es más fácil tabular porque ahorras espacio de hecho habéis visto que por ejemplo en algunas en algunos itens pues yo he puesto tablas por ejemplo en contingencia grande contingencia hemos puesto una tabla por ejemplo si tienes que enumerar imaginaos que vas a enumerar una serie de procesos actuales que tú quieres reemplazar ¿vale? con tu investigación pues a lo mejor pones una tablita poniendo el proceso X ventajas que tiene y desventajas claro tiene tres ventajas para que tú puedas decir que esas desventajas son las las que tú vas a subsanar ¿no? entonces evidentemente ilustraciones figuras tablas bien recibidas sin abusar porque hay que poner también texto pero además bien recibidas y los evaluadores te ayudan mucho a la hora de evaluar ¿resulta coherente enviar a alguien a un centro extranjero a aprender una técnica que se puede aprender en otra provincia de España? es decir ¿es obligatorio tener ese complejo de inferioridad para pensar que toda la información puntera está fuera de España? me pregunto si me puntuará mal enviar a alguien dentro de España no, a ver yo lo que he intentado igual se me ha ido un poco a la mano pero lo que sí he intentado es que tenéis que darle un sesgo internacional a vuestra propuesta sobre todo porque cuando veis si cogéis el el plan estatal y vais a la subprograma de generación de conocimiento y ve objetivos de este programa de conocimiento las dos palabras claves son multidisciplinaridad e internacionalización lo que está pensado para que se formen grupos que ahora estamos jugando en la liga nacional pero que juguemos en breve en la liga europea es decir que vayamos a pedir proyectos proyectos de Hires on Europe con lo cual eso es importante evidentemente no te va a penalizar es decir si tú esa técnica hay un grupo de investigación que es muy bueno en España te van a puntuar bien y de hecho hombre que en España hay muy buenos bueno hay muy buenos investigadores y muy buenos centros que no hay que decir que los que hemos ido fuera luego a veces dices hombre está bien pero en España también tenemos otras cosas o sea que tampoco eso nunca va a puntuar mal lo que sí es importante claro lo que no puedes mandarle es al centro de investigación de un amigo porque bueno como es mi amigo me ha dicho que sí bien no no es un centro de investigación que vamos a realizar una tarea que es importante para el proyecto pero movilidad y nacional se puede evaluar positivamente evidentemente igual que la internacional y se financia además bueno más barato ¿hay ciertos tipos de gastos que debamos evitar? por ejemplo algunas cosas que están mal vistas por los evaluadores varias veces ha salido el tema de limitaciones a las horas de contratación en general están mal vistas deberíamos evitarlo no son algo positivo porque generan empleo ya a ver evidentemente el tema de personal el problema es que como hay otros instrumentos dentro del plan del plan estatal de investigación hay un subprograma que es para generación y retención de talento ahí está toda la formación de personal entonces estas convocatorias no están pensadas para contratar personal están pensadas para si si necesitas personal para algo puntual pues sí ¿vale? que puede ser puntual puede ser una actividad de un año que tampoco estamos diciendo que a veces puede ser así pero rara vez en estos proyectos yo por lo menos en las comisiones de evaluación que he estado en personal cuando viene alguien pidiendo un investigador tres años se lo recortan siempre y le dicen oye si necesitas a alguien para esta tarea tres años lo que tienes que hacer es buscar a un colaborador en la universidad que sea en movilidad para que haga esa tarea porque si tú necesitas un investigador predoctoral pues tienes que ir a una beca de FPU a un contrato de FPI o FPU o buscar alguna es decir alguna convocatoria regional o lo que sea o si necesitas un postdoc bueno pues está Juan de la Cierva Ramón de Cajales o sea que hay otras herramientas dentro del plan nacional para contratar personal investigador por tanto no es que lo vean mal pero normalmente siempre nos lo van a a recortar de todas formas como decía en el anexo no sé qué anexo es de costes susceptibles de gastos susceptibles ahí viene muy bien tiene muy clarito en qué nos podemos en qué podemos pedir presupuesto y qué no o sea que lo importante es que lo que pidamos estemos justificados incluso si pedimos un investigador postdoctoral dos años pero somos capaces de justificarlo muy bien a lo mejor no lo podrían dar pero bueno hay que justificarlo bien sobre el currículo en las aportaciones o proyectos en los últimos 10 años si ha habido excedencia por cuidado de hijo o baja por maternidad ¿se puede no considerar ese tiempo ese periodo de tiempo e ir más atrás en el periodo? Sí de hecho en el CVA han introducido un apartado específico que antes no existía donde tú indicas las interrupciones que has tenido si eres el investigador principal si eres del equipo de investigación creo que también hay un documento en el cual lo puedes adjuntar pero vamos lo importante es el CVA entonces si hay un IP que ha tenido un problema de una baja maternal o una baja por enfermedad pues puede si hasta un año puede hacerlo de los últimos 11 además que eso está recogido en la convocatoria y además específicamente en el CVA lo tenéis que poner ¿Dentro del currículo del IP en las aportaciones relevantes en las publicaciones de artículos a capítulos de libros con más de un autor ¿debemos justificar nuestra posición? A ver lo que dice la convocatoria o sea yo lo que hago normalmente bueno si eres tú pues me subrayo para que se vea que está pero normalmente lo que sí es importante indicar sobre todo que no lo he dicho en las publicaciones es si eres el correspondiente autor es importante en las publicaciones decir si eres el correspondiente autor eso siempre se valora positivamente en los capítulos del libro es que en los capítulos del libro como corresponde por decirlo así sino que bueno al final ese rol no existe en los capítulos del libro hombre si tú quieres a ver todo lo que sea poner en el currículum información que el evaluador le sea positiva puede ser es decir oye pues yo en este capítulo he sido el responsable de coordinar a todos los autores que la verdad que yo que me he escrito unos cuantos eso a veces es un trabajazo que todos si editas un libro ya no os quiero decir ¿Penaliza que en el currículum del IP haya más aportaciones de transferencia que publicaciones 1 o 2? no a ver también a ver yo creo que si es un proyecto orientado el que tengas mayor peso en la parte de transferencia se vea hasta bien porque claro date cuenta que cuando hablamos de proyectos orientados lo que estamos buscando es que al final esos resultados lleguen a la sociedad ¿vale? con lo cual si el investigador no ha colaborado nunca con una empresa no tiene una patente pues hombre el evaluador va a decir uff tú eres muy orientado muy bien pero tu experiencia o sea en cuanto en la parte del impacto el evaluador diría oye el impacto que puede tener esta investigación en base a lo que has hecho en los últimos años pues es poco viable entonces no tiene por qué es decir es que hay investigadores hay investigadores muy homogéneos que bueno que hacen cosas de I más D y hacen cosas de I pequeñas como digo yo y hay otros que bueno que se vuelcan más en innovación no pasa nada tú lo que tienes que demostrar es que tienes la capacidad suficiente y la formación suficiente para llevar adelante la propuesta que tienes con lo cual no debería penalizar nos preguntan varias veces si en los proyectos coordinados nos podría dar alguna indicación específica que debamos conocer para elaborar la memoria científica a ver en los proyectos coordinados la verdad es que como tampoco será mucha la presentación no me ha dado en los proyectos coordinados yo creo que la clave aparte bueno daros cuenta que los proyectos coordinados tenéis que hacer la memoria igual cada institución la misma la única diferencia que hay es que tenéis que justificar la coordinación o sea la principal diferencia entre la memoria vamos a decir así ahí no me he metido en detalle pero la principal diferencia es la justificación de la coordinación es decir ahí sí que los evaluadores tienen que ver que es necesaria esa coordinación es decir que es necesario ese consorcio si se ve que un evaluador perdón un evaluador una institución puede ir por su lado y la otra puede ir por el otro y podrían trabajar independientemente se va para abajo entonces por ejemplo en los proyectos coordinados un esquema muy interesante es que se vean todas las instituciones que están y qué objetivos van a hacer cada uno y cómo se van a interrelacionar ahí por ejemplo ese esquema es fundamental que se vea que hay una interrelación completa de los equipos de los diferentes equipos de investigación de las diferentes instituciones porque si da la sensación de que cada uno lo puede hacer por su lado y luego nos juntamos un día y nos lo contamos esos que no son proyectos coordinados son dos proyectos independientes esa es la principal clave yo creo que el resto de cosas de estado del arte todo eso es igual te piden lo mismo lo que único que tiene la memoria es casi igual para las dos instituciones y cada institución presenta la suya pero la gran diferencia es esa lo otro es casi todo muy parecido bueno queremos comunicar que muchos de los existentes están contestando en tiempo real a las preguntas de otros entonces esas preguntas no las estamos poniendo porque hay un espíritu de colaboración grande pero siguen llegando más preguntas las mil la exención de la elegibilidad de un año por hijo solo cuenta si estuviste bajo durante todo el año o si tuviste un hijo y no estuviste más que un mes de baja por fraternidad cuenta solo un mes está muy técnica bueno eso yo creo que vamos yo por sentido común diría que un mes pero vamos que eso tiene que hacer ese tipo de cuestiones yo creo que la verdad es que el ministerio en esto es muy vamos es muy ágil si hacéis la la consulta os suelen contestar rápido y si no bueno imagino que todas las instituciones y la UNIR también tendrán el servicio de investigación correspondiente que este tipo de cosas las pueden indicar yo por sentido común diría que un mes pero bueno pero sentido común esto aunque se puede consultar de manera directa con el ministerio como dice Juan Antonio también se puede hacer a través de vuestras organizaciones en UNIR recordad que tenemos ocapi arroba unir.net para estas consultas y en el resto de universidades seguro que tenéis también las unidades de investigación que os podrán apoyar para estas consultas de perfil más técnico Muy bien pues algunas ya están contestadas pero me voy a preguntarla si hay personal del equipo de investigación que está en un centro de investigación ajeno ¿se puede subcontratar o de qué forma se puede financiar ese trabajo? A ver la subcontratación como tal yo creo que no se contempla o sea si tienes si hay un ¿cómo puede alguien externo trabajar en el proyecto? Pues unas en el equipo de trabajo es decir pues si es una tarea muy puntual pues lo puedes meter en el equipo de trabajo además si este investigador externo quiere pedir otro proyecto y quiere ir en el equipo de investigación no le computa estar en el equipo de trabajo lo bueno que tiene es que no computa lo que pasa es claro tú no puedes poner tareas que todas las tareas te las haga el equipo de trabajo porque si no parece que como que no tiene aquello cuerpo ¿no? pero si es una tarea puntual pues nada lo único que tendrá que pedir probablemente bueno y para el equipo de trabajo creo que ni eso creo que dependerá de las instituciones pero creo que no hay que pedir ni permiso para trabajar en la otra institución o sea que no no hay problema si quieres meterlo en el equipo de investigación entonces sí tienes que pedir permiso a la institución de origen y evidentemente si está participando con la UNIF pues no puede participar por la red Juan Carlos pero no hay problema Bueno avisamos a los asistentes que están gentilmente contestando alguna de las preguntas incluso copiando párrafos de la convocatoria que tienen que enviar el mensaje de chat a todos porque si lo envían solo a los panelistas y a los aficiones no lo vean todos especialmente a Javier si haces el favor de volver a remitir de volver a remitir tus aportaciones que son muy útiles a todos los asistentes mejor porque si no no lo puede leer bueno yo creo que van llegando más preguntas pero tendríamos que terminarlo bueno de todas formas mi correo electrónico es juan.melero es fácil juan.melero arroba urjc.es con lo cual vamos como os he dicho como me toca pedir estoy un metido ahora y vamos estaría encantado de cualquier consulta sobre todo no tanto técnico o administrativa porque se las tenéis en la convocatoria que por favor leerosla que hay que hacerlo pero dudas de yo que sé oye que enfocar el tema así tú crees que esto está bien o he puesto esta tabla lo que sea sobre todo lo que sea como orientaciones para preparar una buena memoria un nuevo CVA pues vamos yo sin ningún vamos que os puedo atender evidentemente y sobre todo bueno a todos los que vais a prepararos estas solicitudes pues que tengáis el mayor éxito posible no es fácil esta convocatoria generación de conocimiento tiene una tasa de éxito no son los proyectos europeos que vamos a tasas de éxito del 10% pero bueno estamos en un 30 o un 40 con lo cual hay que preparar buenas propuestas porque si no vamos que hay que dedicarle tiempo no podemos preparar cualquier cosa porque no sale esto si lo queremos hacer en un par de tardes ya os digo yo que mejor no gastéis el tiempo ¿de acuerdo? bueno hay decenas de participantes que dan las gracias y uno por ejemplo comenta para lo duro que es este tema ha sido no sé qué expresión decía como muy llevadero o muy agradable pues nada otra pregunta que nos han hecho varias veces y ya creo que esta tendría que ser la última es disculpar ¿se van a facilitar las conferencias? por mi parte no hay problema en ese caso y ya con esto engancho con el con el cierre toda la sesión toda la grabación estará disponible en nuestro en nuestro canal dentro de de unos poquitos días porque además la convocatoria apremia y esto es de rabiosa actualidad probablemente lo podamos tener el lunes quizá martes y luego estando como ya ha expresado de acuerdo Juan Antonio lo que haremos será dejar también enlazada la parte de diapositivas en el propio canal nada más sabemos que se han quedado muchas respuestas pendientes de responder Juan Antonio como bien ha expresado le está encantado de poder responder más en el caso de los docentes de UNIR recordad tenéis a todo el equipo de OCAPI pendiente de apoyar en estas semanas que nos queden con todas las consultas dudas que podáis tener lamentablemente no da tiempo a responder absolutamente todo lo que había en el chat creo que sí hemos cubierto pues gran parte sobre todo las que tenían una mayor calado o que más veces se estaban repitiendo esperamos como siempre que esta edición de nuestro seminario permanente haya sido de mucha utilidad nos ha alegrado muchísimo ir siguiendo la participación con más de 200 participantes conectados en algunos de los momentos y como siempre que haya sido de utilidad y que el resultado para nuestra universidad para todas para todos los que os habéis conectado mejores propuestas mayores tasas de éxito yo espero que entre los conectados estemos por encima de ese 30% solo por todo lo que hemos podido aprender hoy y por todos esos fallos un poco más comunes que gracias a esto podamos evitar nada más gracias una vez más por participar en nuestro seminario permanente de formación en cultura de la investigación es un placer para nosotros compartir esto con vosotros y os deseamos muchísimos éxitos en vuestras convocatorias hasta pronto y muchas gracias gracias